... ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias Hola Buenas, ¿qué tal? ¿Conmigo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿estás bien? Bien. Hasta luego, mira cómo le va. ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Oh, Miguel! Le voy a hacer el color, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ahora no puedo porque estoy esperando la Yoli. Qué impuntual que es la Yoli. Escúchame, una cosa muy importante, no se olvide decir a su marido que bastante tiempo ya la aguanté. ¿De qué? Dígale que venga a pagar lo que debe, lo que usted debe la pena. ¿Qué marido? Sí, sí, su marido. Escúchame, se fue, se arrasó, me despanó toda la guita, no sé dónde está. Escúchame una cosa, ¿le doy esto como parte de pago? Perfecto, perfecto. Mejor dicho, para todo el año. Parece que es un bicho caro. No se crea tanto, no se crea que vienen con más importante. ¿Tú llévese eso? ¿Cualquier cosa lo vende? No. ¿Cómo? Por favor. Perfecto, empezamos a pagar con esto, mirá. La dejo porque tengo el negocio lleno de gente. Ah, bueno, vaya. Dejo que me vas a atender. ¡Suerte! Yo espero a la Yoli. Disculpe, disculpe. Ay, ¿qué pasó? Perdón, lo que pasa es que estoy... ¿Qué? Me voy a tirar internet porque me tengo que comprar un Smart. Ah, ¿y aire acondicionado? No, no, no. ¿Hasta ahora parece frío o qué? No, una Smart, una tele. Una tele gigante como de 100 pulgadas. Yo soy fanática de las novelas y tengo que verlas como en tamaño cine. Escúchame una cosa, ¿por qué si le gusta tanto no va directamente al canal? Hay gente que va y se sienta ahí en los asientos del canal. Sí, sí, puede ser. Me encantaría ser parte de la televisión. Usted debería actuar, ¿eh? Oh, por favor. Sí. ¿Yo? ¿Para qué sirvo? Yo no. Aparte soy una mujer de un perfil muy bajo. No podría nunca. Nunca, le juro. Bueno, tengo que ir porque empieza la novela. Tengo que comprar el Smart. Bueno, buena suerte. ¿Verdad, palonchoque? ¡Cuanto se lleva el mundo por delante! Disculpe. Ay, don Cosme. ¿Cómo le va? Casi lo mata a esa chica. Susana, querida. ¿Cómo estás? Siento un olorcito acá, don Cosme. Tengo algo para usted, una tira de asado que es un manjar. No, no tengo hambre. Mi marido me quitó hasta el hambre. No, no puedo. Ay, qué lástima, estás inapetente. Sí, estoy inapetente, don Cosme. ¿Quieres una sopita, una buceca? No, una buceca no porque me engraso toda. Un choripal, acá no se me puede escapar, ¿eh? Me gusta, en serio. Es en serio dolor. ¡Ay, qué rico! Me lo paga mañana. ¿En serio? Ay, gracias, don Cosme. ¿Quieres que te dé suerte? Sí, quiero que te dé suerte. A ver. ¡Bala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene la Jolie! ¡Ay, don Cosme, ahora vengo! ¡Chau! Perdona, mi amiga, que llegue tarde. Perdón. Sí, perdón. Yo, yo soy puntual para la impuntualidad. Mi marido quería tener relaciones justo ahora. No le conseguí a nadie. Empecé a buscar, a buscar, a buscar. Al final vino la Jessy de una onda. Ni un peso me cobró. Se quedó ahí con él, tranquila. Pero vos estás loco y le das a tu marido a cualquiera. No te importa. Sí, a cualquiera y más, todavía. ¿No sos celosa vos? No, no soy. Ay, qué goa. Bueno, escúchame una cosa. Yo estoy desesperada. Sí. Toma. Te voy a la mitad, me está recién. Tíralo. No, no, tíralo ahí. Ah, me lo pego acá, después lo sigo. Ah, bueno. Escúchame. Yo no tengo un sope. Estoy en cesación de pargos. No tengo... Quiero ver qué es el trabajo que me conseguiste. No, no, que te va a encantar. ¿Pero de qué es? Sultán. ¿Sultán? ¿Qué, el perro de la pocha? No, no. Yo no quiero pasear perro. No, no, no. No, pedazo de burra, no. ¿Qué? Es con un sultán de la familia de los sultanes. Con un sultán. O sea... Es un harem, me están armando. ¿Un qué? Están haciendo un casting para un harem. Yo creo que nosotras damos perfectamente con el Fisic Tu Rock. Así que fíjate acá que está la dirección. Un cast de bra. Hicimos el casting. Vamos a quedar. ¿Qué es esto? Tan clave. No, debe estar en sultánico, me imagino yo. Pero vamos preguntando y vamos a llegar en algún momento. ¿De dónde queda? Bueno, ¿esta es la dirección? No, es la dirección. Yo no sé. ¿Y en qué vamos a este lugar? No, guardaron la cartera porque después si no llegan a... ¿Eh? Tenés razón, papá. Los castos son largos, ¿sabés? No es eso. Toma, oíme la cosa. ¿En qué vamos? Bueno, vamos subiendo que cerró la puerta, apurando. Dale. ¡Soli! ¡Eh, pero ya la escuché, señora, que se le pegó el dedo al timbre! Vamos, pasando para el fondo que hay jugar, va. ¡Soli, no me agarra! No sé, se me ha quedado sin batería, mirá. ¿Qué sin batería? Se te quedó sin crédito cuando estás un peso, Su. Dejame que yo te voy a invitar a este viaje y que no me llamo dos boletos. Ay, gracias. Dos. Sí. Ay, Marco. ¿Y ustedes dónde van? Eh, no sé, a esta dirección, mire. A ver. Está escrito en sultánico, pero por ahí usted entiende. A ver. Sí. Yo la llevo y las voy a llevar por autopista si vamos más rápido que no nos agarre ningún piquete. Toma. ¡Ay, no! ¡Qué gracia! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! Impresiona. Sí. Las ganas de conocerte. Justo que... ¡Pero qué haces! ¡Correste de ahí quién está el señor Maribel! ¡Infeliz! Bueno, vamos. ¿Me permite un momento? Solamente me dejaría de cantar una canción. Yo le permito que va a ser muy, muy, muy cortito. Pero por favor, dos minutitos le pido. Pero claro, ¿cómo no te voy a permitir? ¿En serio? Si me haces acordar tanto a mí cuando era chiquitita. Pasa. Gracias. Con el permiso de las damas y los caballeros, me encantaría cantarles una canción que es de mi autoría y espero que la disfruten. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No me lo vivo! ¡Sí! ¡Indirecto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estoy llorando por adentro, no me caen lágrimas porque tengo el lagrimal tapado, pero yo por adentro estoy emocionada. ¿Cómo te hace acordar a Timmy? Porque tienen algo. ¿Por la Timmy? Me parece que es genial. Hola, muchas gracias. Ay, gracias. Ya tengo gorra. No, usá la voz, usá la voz y te queda hermosa. Claro, es esa voluntad. No necesiten algo para darle algo. Yo no tengo nada, mi amor. Sí, la tarjeta es sube. Tiene su valor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué te va a hacer con eso? No tiene crédito, no va a dar ningún lado. No, no sabe. No, muy bien, para mí estuviste muy bien. Para mí estás allá arriba. Un poquito y ya la pegás. Ay, vamos, ya tenés esto que te voy a dar un beso. Gracias. Acá se tiene un poco de... ¿Qué más? No, 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 no. ¿Para? ¿Saben que cuando yo siga famosa les voy a firmar un autógrafo? Sí, gracias. ¿Se llevó tu balonita? Me dejó chica. ¿Pero por qué se la dice? Una rapidez manoteó todo así. Pero mirá como le manoteó el choripal. Ay, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿La despedida del gordo? ¿Qué gordo? Fernando Cabenagui se despide. Ay, ¿por qué lo despiden? No cumplió con su trabajo. No, pero vos, Ebrita, ¿qué gordo cabenagui? El cabegol, el ídolo máximo de River Plate. A ver, hace tiempo que se tendría que haber retirado, pero bueno... No, pero es el homenaje ahora, sí. Ay, bueno, Nessi. Al homenaje me encantaría ir, pero no vamos nosotros a River, vamos a Turquía. Claro. ¿A Turquía? ¿No va la monumental? ¡No! ¡Chofé! ¡Abril, el que no llega! ¡Dónde vas! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Agarra al otro en la paralela! Uy, cuando... No es una mano, con la suelo, por favor. Pasa, no podés controlar. Gracias. ¿Qué tiene, señor? Ay, no se siente bien. ¿Viene que agarrarlo? ¡Sí, agarrarlo! ¡Ay, ya! ¡Señor! ¡Suéltate, querido! Vení acá. Vení, vení, séntate. Séntate acá. Se le cayó la mano. Lo toqué acá. ¿Está? Sí, está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! No tenés nada para avaliar. No sé, algo. ¡Vos, esto! ¡Mirá! ¡Ve, así una pala! ¡Otra pala! Sí. ¿Estás bien? Sí. Me siento un poquito mejor. Me faltaba el aire, ¿eh? Ay, sí. ¿Qué te pasó? Tengo un infarto formal. Para mí es típico. Estoy muy estresado. Dejé de jugar al tenis y esta vida de amo de casa me está matando. No puedo más. No puedo más. Pero es que después... Perdóneme, ¿por qué no va el chino de la vuelta de su casa? ¿Por qué tiene que ir con el bondi y con la verdura? Señora, con tal de ahorrarse 30 mangos me hace recorrer toda la ciudad en bondi. No, no puedo más. No puedo más. ¿Sabés que necesitamos un hombre así, una santidad? Un santo. Sí. Ahí habría que clonarlos, ¿o? Ay, pero ¿cómo? Vamos a parar. Ah, es facilísimo. Se le extrae un poco de ABL, se junta así, se multiplica y con los dos ABL se hace dos personas iguales. ¿Y de dónde se le extrae el ABL? Un poco de saliva le puedes sacar. ¿Ella te va a intersectar un chupón? ¿Pero cómo le voy a sacar saliva? No, no, no. Le tengo que poner un chupón absorbente, lo de bien, ¿no? Sí. No, no. Sí. ¿Estás mejor seguro? Igual la lechuga. No, no lo tomamos a mal. Andar, sí. Gracias. No, no. Sí. Es una razón. Es verdad. ¿Muerde? Sí, a veces muerdo. Cuando me hacen enojar y muerdo fuerte, ¿eh? Ay, pero no. Nosotros no decíamos de usted, ni si muerde el perro. Me parece mansita. Sí. No, es re buenita. Ah, mujer. Ay, qué preciosa. Te pido mis disculpas, pero es un... Ay, lindo. O sea, yo soy muy fisonomista que... Sí. O sea, que es la gente que tiene las caras como... ¿Porque a quién estás seguro? No, no. No, no. No, no. No, no. Si Nicole, que es una estrella, va a venir justo ella al colectivo. Entonces es igual. Entonces es una fotocopia, no entiendo. No, no. Sí, soy Nicole, pero baje. ¡Es Nicole! ¡Es Nicole! ¡Es Nicole! ¡Es Nicole! ¡Ay, Nicole, no! ¡Qué madre! Yo tengo todas sus fotos, todas en el álbum pegadas. Tiene así todas las cosas con las piernas. ¿Qué haces acá, Nicole? ¿Qué está haciendo en el bondi? No, en realidad estoy yendo a un desfile, pero como me están siguiendo todos los paparazzis, en el único lugar que no me iban a encontrar era acá. Claro. ¿Por qué las siguen los paparazzis? No, no importa. La verdad es que no me interesa lo que me interesa. No, tenemos un casting. Ah, ¿ya te olvidás? No, no. Tenemos un casting. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿A vos no te molesta darnos dos, tres tips como para impresionarnos otras? ¿Unos tips? No, claro, espérame. ¡Teneme la perrita! ¡Qué buena! Te tengo esto que es el paso, siempre lo puedo poner. Chicas, lo primero es la actitud. La actitud, ¿viste? La prestancia. La prestancia es todo. Entonces, nada, miran para adelante. Un punto para adelante, un poquito para arriba. Para arriba. ¿No? Un pie delante del otro, un poquito de cadera y... Hay que llegar un palo. La actitud es todo. Hay que llegar como ganadoras. ¿Es cierto? Sí. Es verdad. Qué amoroso. No. Pero yo me voy a sentar atrás porque a mis perros les gusta viajar al fondo. Ah, bueno. Así que bueno. ¡Éxitos con el casting! Gracias. Es hermoso. Es lo más lindo. Es una muñeca. Es la mejor. Chicas, ¿qué escoces? Te digo una cosa, vos le sacás ese pelo, le sacás esa cara, le sacás esos ojos, ese cuerpo, le sacás esas piernas largas, torneadas. ¿Qué te quedas? Vos. 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 Nosotros nos vamos a poner. Un poco se me va a ocurrir. ¡Sale! ¡Sale! ¡Pero salí! ¡Eres tan loca! ¡Me he sido! ¡Pero Jolie, ¿qué es esto? ¡Qué factuosidad! ¿Pero qué es esto? ¡Hollywood! A mí que sí. ¡Es Hollywood, sí! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Sí, buenas noches! Soy Emel, el asistente del sultán Mehmet. Yo soy Susanet y ella es Jolinet. Sí. Sí. Venimos por el casting nosotras. Sí. Y queremos saber una cosa, preguntarle. Sí. ¿El casting cuánto se está pagando? ¿Por hora? ¿O es a Doloren? Porque si es a Doloren... El horario es completo y gratis. Y serían las asistentes de las concubinas y esposas del sultán. Qué raro de hablar, ¿no? Qué raro de hablar, ¿no? ¿Pero usted de dónde nació? ¿Acá o en Tel Aviv? Yo en Turquía, pero madre es de Israel. ¡Ah! ¡Con razón! El acento lo crió... Sí, claro. Lo crió su mamá. Sí, exactamente. ¿Y esto? Y esto de Japón, mi abuela con japonés. Claro, sí. ¡Ah! Tiene una familia numerosa. Muy numerosa. Muy viajada. Muy viajada. Sí, sí, sí. Estamos por comenzar. ¿Quieren empezar? Sí, sí, queremos empezar. Vamos, por favor. Vamos. Bienvenida. Gracias, bienvenido. Gracias. Chao. Ah, ya empezó el casting. Buena. Buena. Suerte, que gane la más mejor. Ah, por mí. Ah, no, no, no. No sos competencia ni vos ni tu amiga, porque tengo mucho casting, kilómetros de casting encima y mi fuerte, que es como muevo el aro. A ver. Barbaro, perfecto. Me encantaría. A ver. Ah, hermoso. Ah, muy bien. Se te cayó el piso. Ah, porque no es la ropa, sí. Ah, es la ropa. Ah, la ropa. Ah, la ropa. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, les paso un tip a las dos. Dale. Al sultán le gustan las rubias de ojos claros. Así que, Sori uno, Sori dos. Y Sori tres. Porque vos no sos ni rubia ni tenés ojos claros. Tengo ojos. Ojos parrones. Este. Ah. Llegó el momento. Voy a llamar al sultán. Voy a llamar. Ah, tú. Ah. Vino tinto. Ah, Malbec. Es música para mis témpanos. Una vuelta para todos. Y pónganlo en mi cuenta. ¡Papi! ¡Hay champaigne! No, no. Pero no me gusta mezclar. Primero terminemos con el dotín. Después le damos a la burbuja. ¿A qué te crees un turno? Salud. Perdón. Perdón, eh. Perdóname, Sori. Pero esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. ¡Mariano! Que haces acá, estúpido. Que haces acá. Pero, ¿cómo? Eh... Déjeme sola con ella. No, deje nada. Me robaste toda la guita. Me dejaste la lona y te viniste para acá. ¡Estúpido! No, no, no te robé. Simplemente tomé la plata sin la guía. Sin permiso, pero necesitaba un cambio. ¿Ah, sí? Ahora acá soy el capán, le doy órdenes. Por favor. En planidad, un beso. Están bien de acá, ¿eh? Trescientas, mene, cuando tenías unas horas no era el pedo, así que trescientas. Con el resentimiento. Callate, Mariano, ¿eh? Esa película de tu hecho, ese Mariano acá. No sé, no sé, yo ni yo tengo tanta mala suerte que me siento en una aguja y me clavo el pajar. Y el sultán quiere verlas bailar. ¡Que comience el casting! ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¿Saltaron los tapones? ¡Ay, en Turquía también cortan la luz! ¿Pero qué pasa? ¿Aquí todo este escándalo, tanta gente? ¿Saben qué odio que hagan cosas sin mi permiso? No, nosotros estábamos haciendo el casting nada más. ¿Casting? El casting, sí. Esto es un fraude. ¿Qué? Ah, ya le picaron el boleto a Mariano. Sí, sí, ya. Acá el único sultán. Sí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Estaba, pasaba, pasaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Soli! ¿Qué es? ¿Es un espejismo? ¡Ay, estoy poniéndome en estado de shock! Pero en Tilo, si es real o es un holograma. No sé, es real. Vení, vení acá. Parece que no esperaban a este invitado a la fiesta. Su Majestad, esta gente, ha organizado un casting en su nombre sin su autorización. Así que yo, si quiere, lo absuelvo inmediatamente. Lo saco, lo disuelvo, lo destrozo. Le veo una vez. ¿Quiénes son? Esto es el intruso. Mehmet, sultán otomano. Y yo soy la madama del palacio. Soy como su ama de llaves, su compañera, su madre, no, madre no, pero bueno, contadora, personal trainer, todo. Y aparte soy la que le organizo el harem. ¡Ay! ¡Ay, pues! Eh, madama, sí, no sé, yo sin desmerecer a ninguna de las chicas, la verdad estuvieron espectacular. Sí, divinas, divinas. Todas, la verdad que hermosas, todas, todas. Bah, ella medio flojita la de Verdeagua. Que nosotras, la verdad, con la azul lo dimos todo. Todos, lo dimos nuestra técnica de danza realmente que la... No, bueno, mira, danza no me sorprende. Toda familia de artistas, bailarinas, acróbatas, todo. Así que, bueno, lo que más me preocupa acá, sultán, Majestad, es que en esta fiesta, en esta reunión, hay un traidor. ¡No! ¿Quién me mira? ¿Qué? ¿Yo abrí la boca? ¿Qué estás marcando? ¿Ya te acusé? Bueno, chicas, vamos de acá, por favor, vámonos. Dejemos el palacio, rápido. Es una falta de respeto. Horas con el aro, con el aro, para hacer la danza. ¿Sabés qué? Igual no importa. De lo que importa, porque yo voy a ser actriz, es obvio que voy a triunfar. Bueno, vamos, querida. A mí no me trata nadie así, ¿eh? Yo soy una estrella y me devuelvo a hacer ella. ¡Rimó, rimó! Está, aprendé de ella, ¿ves? Por supuesto. Ella sí va a ser una actriz, ¿no vos? Ay, perdona, amiga, que te traje este casting pedorro con este infeliz. Se me ocurre, ¿por qué no nos bolsiqueamos estos vestidos, los llevamos y los vendemos en el barrio? ¡Qué buena idea! ¡Sí, dale! Sí, vamos. Espera, espera un poco, que quiero hablar con Mehmet. Ah, tranquilo, ¿no? No, no, seguro, te espero. Sí, con permiso, ¿eh? Bueno, yo también me voy. ¿A dónde va? ¡Epa, epa! Alguien me golpeó la cabeza para ocupar mi lugar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hay mucha inseguridad en palabras. ¡Guardios! 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 Perdón, sultán, ese que estabas comiendo, si no, no, no quieras violencias. No quiero, yo soy más del abrazo, de la danza. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? Lléveselo detenido, es un orden. No, 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 no sé si voy a poder ver. Bueno, sultán, ahora mismo. ¡Más marajella, más marajella, más marajella! Vamos, señor, vamos a, con estas cinturitas hay que irnos. Una pregunta. Sí, es. ¿Usted es el hijo de Marley? ¿Ya nació? Papá, más marajella, más marajella. Por favor, alá, sultán, sultán. A ver si te sultan de la cana, ahora. Sultán, me meto, quiero pedir disculpas, no sé qué ha pasado. Soy muy torpe, no sé, le doy a la suposición, sube y renuncio. ¿Qué? Pero qué llorón de mierda, con el que sobra. Pero por favor, botonazo, por Dios, increíble. Me voy para mi barrio, que le vaya bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te elegí. ¿Para qué? Te elegí para que formes partenero. No, no puedo. Vamos a pasar la noche juntos. No. De verdad, por favor. Pero por favor, escúchame una cosa. No, no, porque yo no le... Ay, yo en realidad lo que necesito... Lo que necesito sultán es un hombre que me haga feliz, es un hombre que sea buen amante y un hombre que me mantenga. Un que me mantenga, eso es lo que necesito. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, por favor. Ay, bueno, no tengo más. ¿Por qué me beso? Pero escúchame una cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no quiero que se conozcan entre sí. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. ¡Gracias! Susana, 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 Sus ¡Ay, qué bueno! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Grande, diosa! ¡Qué bueno, Dios mío! ¡Bienvenidos! ¡Bravo, Susana! ¿La verdad? Muchas gracias. Gracias por este... Gracias, amor, amor. ¡Los quiero, los quiero! ¡Qué buena la bandera! ¡Qué barba! Bueno, no hago más que recibir cariño últimamente. Yo no sé, bueno, siempre recibí, gracias a Dios, de ustedes. Pero esto de los 30 años los tiene la gente muy motivada. A mí me asusta cuando me dicen que pasaron 30 años. Le estoy preguntando a todo el mundo, ¿vos hace cuánto que estás conmigo? ¿Vos hace cuánto que estás conmigo? ¿Yo también las amo? Mirá, estaba recontra nerviosa como siempre. ¿Qué tiene? ¿Unas camisetas con las caras? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Acá no se ve mucho porque tengo una luz. Pero bueno, me probé 490 vestidos. Y me los ponía y salía y todos me decían, no, 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 no. No te hace cintura, no, 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 no. Guardalo. Bueno, me ponía... Hola, mi amor. ¿Vos hace cuánto que estás conmigo? 13 años, Marce. Ah, 13. ¿Ves? 30, soy la única yo. Bueno, está bien. Esperá, ahora... No, vos también, Marcelito. ¿Cuándo empezaste, Tiripino? Yo hace 20 años. ¿20? 20 años. ¿Pero qué pasa? ¿Se murieron los que estaban conmigo? ¡No! Vamos, vamos, mi amor, queridos. Felicidades, felicidades. 20 son 20, vieji. ¡Ay, qué saco tenés, papín! Y 30 años. Eh, bien, 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 bien. En 40, no, 40 no voy a estar. No, no, no me lo digan. Así decía la chiqui, y está. Pero, bueno, yo les quiero agradecer, antes de que empiece el programa, que ya empezó, a todas las estrellas divinas que han colaborado conmigo en el sketch, que ya las vi, gracias, amor mío, que son Griselda Siciliane, Miguel Romano, Agustina Cherry, Carlitos Balá, Lizzie Tagliani, Tim Stoessel, Fernando Cabenagui, Pico Mónaco, Nicole Neumann, Marley, Jimena Barón, Charlotte Canizia, Lucía Galán, Sebastián Estebanés, Darío Barassi, y mi querido Emilio Dizzi. ¿Vieron que era como una película? Parecía una película, todo el mundo ahí atrás, que yo estaba atrás, siempre me toca verlo atrás, en una pantallita chiquita, pero bueno, dirección del negro Luna, que está por ahí, gracias, Lunita. Querido, un rey, filma como un rey, la verdad que sí. Ahora, esto lo tengo, lo tengo, no sé qué hago, bueno, toma. ¡Ay, qué lindo venía a ver! ¡Ay, ese gen! No, yo no soy ególoga, yo no lo elegí esta vez, no, pero es divino, ¿no? Tan hermoso. ¿No? Divino, tan hermoso, mi amor, muy bonito. Bueno, muchas gracias, Su. Bueno, vamos a ir, porque viene la empleada pública, Flora. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios mío! No se sabe si hace calor, si hace frío. Estoy un poco más arregladita, porque se quejó la señora Aguada, la presidenta. Dice que daba muy desprolija. Me arreglé un poquito. ¡Ay, Dios! Este piso de mierda, porque barrés, barrés, parece que la tierra... ¡Flora! ¡Flora! Dice que la tierra sale de adentro. ¡Flora! ¡Estás sorda, Flora! ¿Quién es? ¡Flora! ¡Te tranquilo! ¡Ay, González, cómo andás? ¿Qué te pusiste? No, estoy mejor, porque... ¿Sabés qué? Se quejó la señora Aguada, la señora del presidente. ¿Por qué se quejó? Dijo que yo estaba muy desarreglada, que no pegaban... Pero con esos anteojos parece que vas a en moto, no sé. No, ahora me los saco, porque no veo un carajo, sino, te juro. Pero sí, claro, ¿cómo vas a ver? No, para que me vea un poco más arregladita. Yo te veo hermosa, Flora. No, bueno, pero me cambié mucho. Mirá, mirá las posiciones. ¡Ay, la billute de! ¡No! ¡Ah, pero sos un gel! Parecés un billito buqui. No, me siento... ¡Ah! No, pero te quedé... Así estás arreglada. ¡Qué mejor! Me sentía ciega. ¿Cómo andás, González? ¡Ay, tenemos plumero nuevo! ¡Prumero blanco! ¡Planco, sí! Eso no conviene, porque se ve la roña enseguida en el plumero, ¿entendés? No, pero yo acá no hay roña, mirá cómo está todo. ¡Ay, traje la bol... ¿Vos sabés que las bolas de frayles, ellos dicen que no las usan? ¿Cómo? ¿En la panadería? No, en la panadería tampoco. No sé qué... No sé. Por las dudas, pensá lo que... Pero ¿por qué se llama? Pensá lo que vas a decir. Pensá lo que vas a decir. ¿No? Porque vos, viste que a veces te vas... ¡Ay! ¡Ay, este qué cerrá ahora! Pero este pibe es siempre el mismo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Vienes a hablar conmigo? ¡Ah! ¡Alto! ¿Acá? ¿Ahora? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Por qué te dices siempre a vos? ¡Son la jefa! Pero... Ay, Flora, ¿quién? No, bueno, que venga. ¿Quién? ¿Quién, Flora? ¿Por qué nunca me decís a mí que te voy a dar, con el plumero? No sé, porque sabés que nunca sabemos la gente que está citada para hablar con el presidente o no. ¿Pero por qué recién te descompusí? ¿Te dijiste no? No, bueno, porque hay gente que... No, ahí está entrando. Mirá. ¡Oh! ¡Las Nato! ¡Las Nato! ¡Las Nato! ¡Pero querido, querido! ¡Las Nato! ¡Ay, Flora! ¡Hola, la Nato! ¡Hay que traerle la suya! Dígame, déme una pregunta. Dígame. ¿Quién fue el hijo de puta que puso un escalón acá? Ah, sí. Yo todos los años digo lo mismo. Está todo puesto a propósito, porque si usted se va mareando con este redondel, tiene otra opción de marearse con este. Y de ahí a la mierda. Yo digo lo mismo, la Nato, ahí ponen bien la silla. ¿Cómo le va, la Nato? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Sí, estoy bien, estoy bien. Ay, nos tiene tan preocupados con él. Pero porque todo el mundo lo quiere tanto, la Nato. Ay, me gusta decirle la Nato con la suya, qué linda. ¡Ay, qué linda es así! La gente lo adora, la Nato, la gente lo adora. Claro que sí. Sí, lo aman, lo aman, lo aman mucho. Está en Suecia la sueca, se volvió a Suecia. ¿Por qué no quiere trabajar más en la televisión? Quisimos que viniera este año con nosotros. ¿Y no qué es eso? Para competir con vos. Sí, ya sé. Pero escúchame una cosa. ¿Cómo va a venir de Suecia acá, que hay unos quilombos de Panto? En Suecia debe vivir tranquila. ¿Quién viene de Suecia? ¡La sueca! No, no, queríamos que la sueca volviera, pero no se quiere. No quiere, ¿no? ¿No te acordás, Flora, de una sueca divina que trabajaba? No, no me voy a acordar. Ah, por eso esa. Pero no pensé que era la misma de siempre. Es la misma. Sí, sí, es la misma. Porque está cambiado mucho también de compañía, ¿no? ¿Por qué de compañía? ¿En el programa, dice usted? No, digo en su vida. Ah. Flora se lee en todas las revistas. No, lo que pasa es que usted cree en las revistas. No, 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 no tiene que ver. No, bueno, hay muchas señoritas que dijeron que sí, que la verdad. Sí. Bueno. Es bastante... No le voy a decir los nombres, porque acá no molestamos. Tengo algo rarísimo. ¿Es mujeriego? Tengo algo muy raro. ¿Qué pasó? Para esta época. ¿Qué? Me gustan las minas. Ah. Yo les pido disculpas, en serio. La nato, la nato. Me haría mejor decir otra cosa. No, hizo bien... Pero digo una cosa. Pero usted es mujeriego. No, ahora no, cuando era chico sí. Cuando era chico era... Hizo bien decirlo en plural, porque usted es famoso de tener varias señoritas a la vez. Ah, ya sé, se agarró de ahí, me está cagando, pero uno atrás de ahí. No, no. Sí, yo no. Acá está en el libro suyo. No, eso en el libro, hay un libro que hicieron una biografía mía. ¿Qué es eso? ¿Un libro? No, esto no es una biografía. Esto es el laburo gráfico. Sí. Desde que tenía 15 años para acá. No, ya a los 15 años usted escribía. Era un chico prodigio. Y mirá, el que escribe, escribe. No, ya sé, ya sé. Yo leí. Yo leí. Yo leí. Yo leí que era más 56 que vos le jugaste el otro día porque le caíste. Sí, y salió lo peor, pero yo no lo agarré. Y salió. Y porque es mi edad. Yo tengo 56. Yo leí que usted dijo que a partir de... Cuando uno cumple 55, cumple una etapa de su vida. Exacto. Y después ya empieza... ¿Arichín lo dice? Arichín dice eso, sí. No me diga. Sí, sí, sí. Que a partir de los 55 termina una etapa y empieza otra. Ay, yo no me di cuenta con la mía. ¿Qué habría pasado? No, yo lo cumplí. Todavía no lo cumplí. ¿No lo llegaste? Claro, es verdad. ¿No lo has exagerado? Es verdad. Me va a pasar. ¿Está mejor de la...? Estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? ¿En serio? Me hice análisis esta semana justo. Ajá. Y estoy bien, estoy bien, sí. Qué bueno. Ya hace dos años me trasplantaron, increíble. Sí, todos lo supimos. ¿Se siente algo distinto de tener un trasplante? No, no. No, lo raro es que, viste, que la gente cree que te sacan un riñón. Y no es así. Te lo ponen. Te lo agregan. O sea, yo tengo tres riñones. ¿Tres riñones? Y le caben. Y caben. Sí. No es tan grande, es una cosa así. No, pero uno tiene lugar para dos. No, 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 pero no te lo ponen. Claro, el riñón está acá atrás y el nuevo te lo ponen acá adelante. ¿En serio? Ay, qué ves. Eso no lo dijo nadie. Estamos dando una primicia. Yo la primera vez que me entero. Yo también. Ay, ¿ves? No, pero eso es verdad o no? Se aprende. Con los corazones, no, no se ponen. No, ¿cómo tres corazones? Bueno, pensé que con todos los órganos. Bueno, vos sabés que no lo sé, lo voy a averiguar. Creo que no, los corazones creo que no. No, porque no. No, porque ahí sí no hay tanto lugar. No, están bombeando, se pueden marear entre los dos, ¿no? Pero te lo ponen y te lo agregan por si en algún momento el que te agregan no funciona, te ponen mientras tanto con alguno de los otros, ¿me entiendes? Ay, qué impresión. Es muy impresionante. Porque están todos los corazones ahí en la bandeja. No, lo que fue muy increíble fue toda esa historia cuando pasó, porque nosotros hicimos algo que no se había hecho nunca en América Latina, que se llama trasplante cruzado. O sea, el tema era así, Sara, mi mujer en ese momento, y yo, y una señora y su hijo. Sí. Entonces, Sara le dio el riñón al hijo de la señora, y Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre. Ah. Y la señora me dio el riñón de ella a mí. Ay, qué complicación, como una cadera de riñones. O sea, que no solo tengo tres riñones, uno es de una mujer. Uno es de una señora. Ay, qué impresionante. Usted tiene uno de una mujer. Sí. Pero los órganos de adentro no tienen sexo. No, claro, no. ¿No son iguales o son más grandes los de los hombres? Bueno, sí. Todos los más grandes los hombres, corazón, todo. Sí, sí, pero no, pero la función era misma. No, la función la hace igual, claro. Es increíble, estamos aprendiendo cosas. Y usted siente algo, digamos, espiritualmente, como que alguien le dio un pedazo. Vos capaz te acordás, en aquel momento, eso fue etapa de Clarín, porque me sacaron una foto en el cuarto, ¿no? Sí. Y yo no había visto, había visto una sola vez a la mujer que me dio el riñón. Sí. Y era la segunda vez que la veía, ya operado. Yo, en ese momento, me largué a llorar, mal. Ella también. Oh. Y yo te puedo asegurar que yo sentía como si la hubiera conocido de toda la vida. Y claro. Como si la quisiera, ¿me entendés? Sí. Era una cosa de piel, ¿verdad? Dice que con las plantas de corazón también pasaron. De tocarla, de pensar, te conozco de siempre. ¿Era como un sentimiento o una cosa totalmente pensada? Fue lo que yo sentí en ese momento y la situación me sobrepasó. Y sí, es emocionante. Es muy impresionante toda la historia esa que hacen en Favaloro. Que se hace como un parentesco a la larga, al de tener algo de... Sí, pero aparte, vos pensá que ahora todavía no está legislado eso. Se está discutiendo. Acá no está... Yo tuve que hacer un amparo ante un juez. Pero están discutiendo una ley. Porque si vos juntás todos los datos, los bancos de datos de los hospitales, seguro hay más gente compatible entre sí. Lo que pasa es que no se fijaron porque no eran familiares. Ah, claro. Entonces, si eso se pudiera hacer, habría varios miles de trasplantes más por año. Una ley, hay que hacer una ley. Claro, hay que hacer una ley. En el Congreso. Claro. Hablando de leyes y de todo lo demás, ¿están cerrando las listas? Ya cerraron anoche las listas. Ya cerraron las listas, sí, cerraron. Cerraron, ¿no? Sí, me parece. ¿A qué nos conducen estas elecciones ahora? ¿A dónde nos conducen? ¿A qué digo? ¿A dónde también? Yo creo que va a haber una... Hay una opción muy clara que es volver para atrás o no. Sí. Para mí esa termina siendo la discusión. Ajá. No tanto... ¿Estamos bien? No, no estamos tan bien. Ahora, ¿podríamos estar peor? Pero todo el mundo... No tengo duda de que podríamos estar peor. Sí, claro, claro. Porque ya estuvimos peor, ¿entendés? Sí, sí. No, la de peor es tener moscate de la... Por eso es. Pero para mí que la gente también habla mucho, 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 contra, contra, contra... Yo, con nosotros trabajamos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es cierto que la gente rompe un poquito la... No con las cosas caras porque se tienen razón. Pero con las otras cosas. A mí me parece que se tiene... En un año no se puede haber hecho todo mal. Han hecho muchas cosas bien. Yo digo porque yo trabajo acá, yo respeto el que me paga el sueldo. Yo para mí, el presidente, con todo el respeto que está allá... ¿Eh? Con todo el respeto al presidente tendría que hablar un poquito más, ¿no? A veces es un poquito muy mal. Y hacen cosas y vuelven para... Pero porque no es un político. Es un empresario. Pero es un presidente. Puede levantar la mano y decir, todavía estoy acá. No es un político. Era un empresario. El chico no estudió para presidente. ¿Qué sabe? Bueno, no lo estamos echando tampoco. No, no, yo digo. No, no lo están echando. Pero hay que tener... Yo noto que hay un poco de... Lo que hizo con la calle. Lo que hizo... Hay un montón de cosas que están hechas. El retiro. ¿Vos viste el retiro, Flor? Ay, no, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál sería la primera? Ah, no, no. Golpe. El golpe. El golpe. Te cambiaron la silla. Te la cambié. Eso. Me cambiaron la silla. Esta tiene manija. Claro, yo estoy acostumbrada a ser así y no sabía que estaba esto. Bueno, me llegué eso mañana. Larata, ¿y usted no se va a dedicar a la política? No, no, no. ¿Usted qué sabe tanto de política? No, no, no. Yo creo que yo soy útil haciendo lo que hago. Él es periodista nato. Hace muchos años estoy en esta carrera. Estoy en un lugar donde quise estar toda la vida. Pues meterme en la política sería meterme en una confusión. Toda razón del mundo. Yo, de hecho, nosotros yo creo que durante el kirchnerismo tuvimos bastante que ver con los cambios que hubo. Denunciamos cosas que finalmente... ¿Pero cómo? Están todas en la justicia hoy. O sea, yo soy útil haciendo eso. ¿A usted lo aprietan por algún lado cuando tiene la lengua demasiado larga? ¿Que es teléfono? En una época por teléfono, en otra época... ¿La FIP? ¿Eh? ¿La FIP? No, no, la FIP en un momento sí. En una época de los K tuvimos 90 días la FIP. ¡Uy, qué molesto! ¿Te imaginás que pagamos todo lo que hay que pagar? ¿Y más? Claro, pues pagamos mi derecho a putear. Claro, claro. No voy a ser tan boludo de evadirme. No, no puede. Usted no puede evadir, él no puede evadir. No, la gente conocida no puede. Yo digo una cosa, pero Flora, no sé si yo... Pero usted, perdóneme, estamos en la Casa de Gobierno. ¿Usted viene a ver al presidente? Yo vine a ver al presidente porque salió el libro recién y para llevárselo. Ah, ¿de regalo? Claro. ¿Pero no se lo firmó? Y no se lo firmó porque todavía no lo vi. Ah, adelante de él. Tiene suerte, pero ahora está ocupado un segundito todavía en el seminario. No, 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 no. Está con una terapia. ¿Está haciendo terapia? Está haciendo terapia. Ah, no sabía. ¿Terapia de qué? Mira, se juntó un agente, no sé si lo van a hipnotizar o están tratando. Yo no me meto tanto, vos sabés que... No, tenés razón. Yo voy a averiguar... ¿Usted tiene diálogo con él, la Víctor? Sí, es la preferida de él. Ah, sí. Ah, la preferida. ¿Usted maneja la agenda del presidente? No, tanto no. Pero maneja la puerta. He tenido la agenda en la mano varias veces. Está bien. Pero la letra no la entiendo. Ay, de médico, letra de médico. No sé, porque a veces dice, me quedo, a veces dice, me estoy por ir. La verdad que no sé a qué se requiere. Yo quiero saber una cosa. Ya que ayer se cerraron la lista, se cerraron. Ahora, ¿cómo...? Porque yo hay una cosa que no entiendo. Nosotros, el pueblo, ¿cuándo votamos las listas? Esa es una cosa increíble. Esa selección que se llama PASO. Sí. Que se supone que son... Las PASO o PASO. Son primarias a donde vos tenés que elegir un candidato. Son un delirio, porque no lo elegís, lo elegís provisoriamente hasta que después haya elecciones, ¿me entiendes? Ah, teníamos... O sea, teníamos que votar dos veces. Pero aparte hay otra cosa. No. Ay, qué pesadilla, dos veces. Es para gastar plata. Se supone que... Sí, ¿sabés cuánto cuesta? La fortuna. Tres mil... ¿Cómo era? Tres mil millones. Sí, tres mil millones. Dos mil seiscientos millones. Yo igual no soy muy confiable dando cifras a vos, así que mejor no... Bueno. No, porque después... Está bien. Yo entiendo. Me lo van a decir. Yo lo sé. Es verdad, tienes razón. Te lo escuchás. Te lo digo con la mejor. Yo sé, pero yo lo sé. Bueno, yo lo leí. Igual es un poco caro, ¿no? No, no. A ver, el problema que hay, ¿sabés cuál? Es que si son internas... Sí. ...tendrían que competir. Y no compite nadie porque todos eligen al candidato. Entonces vos vas para elegir el que ya está elegido. Igual no hay partidos. Es un delirio. ¿Cómo no hay partidos? Pasan todos los partidos. Hay partidos de una sola persona. ¿Estás loca? ¿Qué partido de una sola persona? Pero mirá, hay kirchnerismo, 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 kirchnerismo. No, bueno, pero ese es el mismo persona. Ese es el mismo. Son todos un partido. Sí, ya sé, pero no. El masismo es una cosa, el maquirismo es otra. El ma... El... El kirchnerismo. Y el randacismo. Ahora viene el randacismo. Sí, el randacismo. El randacismo. Y es cada uno un partido. Sí. Bueno. Pero que aparte no se... Y si están viendo quién se junta con quién. Claro, claro. Ya decidieron quién se junta. Ya decidieron quién se junta. ¿Usted por quién va a votar, Lananta? Uh, a ver. El voto secreto. El voto secreto. No, no, no. ¿Qué digo? Te digo, te voy a decir distintas opciones porque realmente lo vivo así. A ver. A mí me parece que Carrió es una persona por la cual votar, pero también me parece que Ocaña es una persona por la cual votar. También me parece que Margarita Stolviser es una persona por la cual votar. Las cinco grandes del buen humor. Bueno, Stolviser no se sabe. Ocaña, Stolviser, Subit, Lilita. Me falta una. Pero Lilita no quiere. Me falta una. ¡Rápido! Ella quiere estar desde afuera en la política. No, no, pero Lilita va a ganar capital y va a ganar por mucho. ¡Lilita! ¿Pero qué va a hacer en el Congreso? Pero está bien que Lilita esté en el Congreso. Ay, sí. Yo le quiero una Lilita en el Congreso. ¿Senadora o diputada? Yo no sé si como presidente Lilita funcionaría. Para mí Lilita funciona... Investigando. Es como ecológica. Investigando. Hace falta que esté. Sí, totalmente. En cualquier gobierno tiene que estar... Exactamente. Es muy inteligente. Sí, y tiene... Y Ocaña, pero le vemos... Ella en dos minutos va a Europa y hace la denuncia. Toda la Ocaña y ella, tiene razón. Sí, él sabe. Ay, yo me meto en cada lío. Lilita no tiene vueltas, va y hace la denuncia. Por supuesto. Aparte lo valiente, ¿qué es? Sí, que tiene huevos. Tiene huevos. La verdad, ¿no? Porque realmente... En Argentina hay que tener huevos. Ah, sí. Porque si no... También... Vidal, Vidal también tiene huevos. Vidal también. No, con perdón, no queremos ofenderlo. No, es cierto, es cierto. Pero me parece que tiene, tiene... Mirá, la primera vez en la historia política argentina que se corta la cadena de la policía... Sí. ...fue con Vidal. Exactamente, metió 500 canas. En mi casa la cadena se corta todo el tiempo. ¿Pero la cadena de qué se corta? Del inodoro. Ah, bueno. Pero aparte... Porque es muy viejo el aparato. Tenés que poner botón. No, porque el aparato... O balde, o balde. No, 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 no. O balde. O balde. O balde, me parece mejor el balde. ¡Ah! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos y a todas! No puedo creer. Muchas gracias. Disculpenme, Beatriz. No lo puedo creer. Cristina. ¡Ha venido! ¡Ha venido! Cristina, lo vino a ver. No, si voy a hacer un teletubi. Pero claro. Es más linda personalmente. Muchas gracias. Hola, Flora. González. Sí. Nos conoce a todos. ¿Conocí al señor? ¡Gordito golpista! ¡Ah! Voy del 13 para no cruzarte y te veo acá en Telefe. Pero viejo, por favor. Agarró mal. De votos para allá. ¿De qué carajo me estás hablando, gordito golpista? ¡Clavis, claro! Es hora de que alguien venga y ponga un poco la realidad. Mira, a ver, yo quiero saber de qué carajo vas a hablar en tu nuevo programa. Te la pasás hablando de mí. A ver, contame algo. Y vos déjame entrar acá. No, yo no la puedo dejar pasar, discúlpeme. A ver, ¿por qué no me dejas pasar? ¿Por qué no me dejas pasar? Pero nosotras que estamos acá cuidando la Casa de Gobierno, estamos bajo juramento. ¿Bajo juramento de nada? ¿Y sabe qué? No la tengo en ninguna lista de hoy, discúlpeme. A mí no me... Pero por favor... ¡No sale la lista! ¿Sabe qué le pasa? Yo las viro, mirá. En este momento, el presidente... Por favor, vengo a buscar acá un lápiz labial, una planchita que me olvidé. Unas pavaditas. No, eso se tiró, eso se tiró. Se tiró todo. Una escritura de un hotel, pero nada, unas pavaditas. Por favor, déjame pasar qué diosa sos. Yo no. Que parecés mucho a una conductora de televisión. Con eso debés robar como la mejor. No, no, perdón. Bueno, hablando de robar. No, no. Mejor... Robar como la mejor. Mejor. ¿Por qué dice esa palabra ella, la nata? Le sale con naturalidad, ¿viste? Le sale. Gordito golpista, si querés hablar de mí, andá a Canal Volver y vas a ser el gordito nostálgico, papá. Es raro, claro. Yo quiero saber si se amigó con Parrilli. Con el... Es con el pelotudo. Sí. Con el... Sí. Soy yo, pelotudo. Claro, es mi amigo. Por eso nos tratamos así de... Nada, de volver... ¿Te va a ser candidata ahora a las próximas elecciones? No. ¿Cómo no? ¡Oh! Pero ayer se agarraron la lista. Todo el mundo dice que sí. Era un chascarrillo. Voy a ser candidata a senadora por la unidad ciudadana, así es que estoy buscando. Es más, te cuento... Había un título que no le dejaban poner. A mí me dejan poner lo que se me canta. Cuidado, flora. Y además me estoy haciendo amiga, me estoy haciendo amiga de Maru Botana, porque imaginate, con la cantidad de pibes que tiene, cuando crezcan, claro, tengo las elecciones ganadas. Claro. ¿Me dejas entrar? No es responsabilidad mía. ¿Sabe qué pasa? Va a entrar. El tema es que el presidente ahora está en un tratamiento que le están haciendo. ¿Es psiquiátrico? No. No, 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 no. No. Además, el señor Lanata llegó primero. ¿En serio? Y llegó, mirá, la silla me la quedo yo, papá. Ya te quedaste bastante, Cristina. Ya me quedé bastante y vengo a quedarme. Quiero la silla, querés el niño. Quiero todo. Te quiero a vos. No te muevas. ¿Sabés que en el fondo te quiero? Yo también. Te quiero matar. Esa valija parece Fendi. Son carísimas esas valijas de Fendi. Bueno, no te olvides que soy una abogada exitosa. Ah. Soy una arquitecta egipcia. Gané mucha plata. Ahora soy una jubilada. Sí, soy una abuelita. No. Que me dedico a cuidar a mis nietos. Que les mando un beso enorme. Que están esperando que esa abuela... Pero eso en la lista ayer. Estuvo hecho en la lista. Estuvo, estuvo. ¿Cómo? ¿La lista? ¿En la lista del candidato? Está ella como... Me vas a votar, ¿no? Sí, como supuesto. Afirmo de vuelta. Bueno. Este... Sé que estoy... Sé que estoy en tus oraciones. Está. Muchas gracias. En mis oraciones está la patria. Yo soy patriota. Yo también soy patriota. Por eso lo quiero todo para mí. Claro y claro. Y vos, Flora, dejá de mirarme y no te hagas, no te hagas la que no me conoces, que tomamos mucho mate juntas. No voy a conocer. Claro que la conozco. Sí, porque ella... Cuando yo estaba en obras sanitarias, venía todos los días. ¿Por qué en obras sanitarias? No sé qué puesto tenía político ella. ¿Sorrito? No, era un chacarrillo. No diga esas cosas. ¡Volvió a la alegría! ¡Volvió a la alegría! ¿A obras sanitarias iba? Por supuesto, claro. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Y bueno, tengo mis cositas ahí. No puedo contar, pero seguramente acá el gordito golpito lo sabe. ¡Ay, sí que... No me digo algo, no me digo algo. Que lo averigua todo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y averiguamos bastante, Cris. Y todavía queda más, ¿eh? Queda más. Yo te digo que contaste la puntita. Es cierto. ¡Ay, no hablemos de la puntita, por favor! La puntita está de moda. Es una palabra... Está de moda la puntita. De moda. No, ¿sabes qué? Al presidente le están haciendo un tratamiento de hipnosis para ver si mejora un poquitito la adicción. Ay, claro, porque le agarra como una papa en la boca. No, pero está hablando muchísimo mejor, ¿eh? ¡Qué papa en la boca! ¡Qué papa! Y está sonriendo y todo ahora. Yo le puedo dar unos cursos de lengua, de oratoria. No, porque lo tiene hipnotizado. La verdad que ora bien. Oratoria tiene. ¿Hablas de oral? No, de oratoria. De oratoria. De hablar, Flora. No sos bruta, che. Bueno, oral es hablar. No sos bruta, ¿eh? Hay que reconocer que... Mirá que... No. Oral es hablar y hablar es oral también. Y orar es orar y orar es hablar, claro. No, pero uno es con él y otro es con él. Hacé tu trabajo y dejáte de joder, por favor. Déjame pasar, dame, dame... Yo me puedo largar esto, señora. Por favor. Discúlpeme. No, a ella. Ah, me va a pegar a mí. No, no, me quieres agarrar la escoba. No, la escoba es de ella. Esta es mi arma de trabajo. ¿Sabés cómo te barro de acá vos, eh? ¿Sabés cómo la saco a las dos de acá, eh? No, escúcheme la cae. No me cabe duda. No me cabe duda. Cristina. No quiero, no quiero... ¿Usted qué signo es? No quiero llorar. Yo de acuario. ¿De acuario? Igual que vos. ¿Y? Otra, otra de acuario. Soy... ¿Qué? Pero no me digas, ¿de qué día? No voy a decir, no me gusta decir la edad. No, no, los números... No, el año, el día. No quiero, no porque me lo sacan por Wikipedia y todas esas pelotudeces. No lo voy a decir. Bueno, está bien. Lo único que digo es que soy de acuario. Es increíble. Este libro, este libro ya es best-seller, pero ¿sabés qué? Basta de mentiras, basta de hablar de mí. Y si no, por lo menos... ¡Présteme! Por lo menos, pasá, ponémela. ¡Uy! ¡Buenos! ¡Eh, claro! Ya sabés dónde la podés poner. Eso es increíble. Sí, eso es increíble. Estaba pensando... Lo que le acaba de pedir. ¿Por qué no pusieron a Firmo de vuelta como que siempre pierde? ¿Qué pasa es que Firmo... Hizo cuatro elecciones, en serio. No hiciste más, pobre tipo. Yo creo que el equipo que me acompaña es un poco carismático. Es cierto. Tengo a Randazzo que es un collar de melones que me los tiene al plato. Pero, por favor... ¿Usted no tiene poder para elegir con quién? Voy a volver yo. Va a volver la alegría. Vamos a volver a divertirnos. Vuelve la Argentina nacional y popular. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo no sé... Mirá un poco impresionante. Es impresionante. Ah, está de novia, Cristina. ¿Le gusta alguien? Siempre tengo un huesito. ¿Dónde comer? Me encantan las ollas con huesos, con grasa, los guisos. ¿Cómo me gustan? Pero no, ¿hay algún ministro que le gusta una buen mozo así? No, hay ministro buen mozo. Me gustan... Ah, lo... Hay ahora, pero no. Me gustan pendejos. A las acuareanas nos gustan pendejos. Sí, eso es verdad. Y nos dan... Y nos dan gole a los pendejos. Ay, este que vino. El que vino y se quedó ahora. El que estaba en un cargo no sé dónde y volvió. ¿Cómo se llama? El que jovencito, que vino de nuevo ahora y está con otro partido. Ah, te aviso. Moyano me está tirando los perros a mí. Ah, pensé que te tiraba la mano. Moyano, esto agárramela con la mano. Ay, pero por favor, esto me ofende. Yo me retiro ya de este programa. No nos podemos pelear por un hombre, por favor. No, yo no me peleo por un hombre. Por favor, por favor. Y además ya lo probé y te lo regalo. No, 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 no. Mire, mire. Dejémoslo acá. Porque esto se va a armar un quilombo. Mirá, me voy. No, González, no te podés ir. Vos ocúpate de ella. Yo me voy a ver el granadero. Me van a dejar entrar, por favor. Ella es la capitana. Y primero va él. Claro, van con un cachito. Bueno, yo, vos sabrá que yo te voy por atrás. Primero va él. Bueno. ¿Eh? Ya está. Trate de no ir por atrás. Pero bueno, no importa. ¿Dónde vamos? ¿Qué hago? Al final me tengo que ir. Pero, espera. Por favor. Esta, esta. Un día va a morir abarcada. La morocha, la morocha. ¿Qué te está diciendo? No, primero me dijo. Y después me dijo no, 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 no. Bancaje está midiendo. Está midiendo. Bueno, está bien, está bien. Porque se puso jugoso. Al principio estábamos más tímidos. Al granadero. ¿Qué? Al granadero lo agarró el ajuste. Al granadero. Es para avisar quién lleva. Retire las balijas de la señora. Es chiquito. Pero poderoso, ¿eh? Bueno, ya que le gustan chiquitos, Chris, la mandamos. Desgraciadamente no la puedo dejar entrar, señora. Yo voy a volver, ¿eh? Les quiero decir a todos y a todas que es mucha la cantidad de gente. Si llene una cancha. Era chiquita la cancha, era una cancha. ¡Anda a la puta que te pongo! Muchas gracias por venir. Voy a llenar muchas más canchas de las que vos crees, Flora. Y vos, González. Son carmen lindos. Más rica que me empieces a votar. Otra vez para venir pida turno, yo le guardo turno. Ay, Dios mío. ¿Eh? Qué carácter que tiene. Con razón. Voy a volver, ¿eh? Voy a volver. Y como dijo Evita, volveré y seré millones. Seré millones, seré millones, un millón en Seychelles, un millón en Santa Cruz, un millón en un hotel, un millón de gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Qué miedo. Qué lástima que no la pude dejar entrar. No, pero ¿cómo la vas a dejar entrar? No, porque lo está en el tratamiento. Bueno, pero si se despierta del tratamiento y la ve, le agarra un infarto. No, por favor. Evítaselo, evítaselo. No, no. Bueno, ahora creo que me puedo ir. No, bueno. No te dejan ir. No, pero esto. Espíritu, quiero preguntar una cosa. Sí. Página, Soriano, Cristina, Borges, Alboncín, Militares, Melen, Grieta, Clarín, Selman, Kirchner, Droga, Berlinski, Censura, El Porteño, Cortázar, Día de Periodismo. Es para suicidarse ese libro. 21, Cuba, Periodismo, Independiente, Corrupción, Prosperidad, PPT. Lees ese libro y vas cayendo. La historia de la... No, pero ¿sabés qué? Lo interesante, algunas de estas notas salieron en los medios en su momento. Yo acá cuento cómo se armó cada uno de esos medios. Entonces cuento la historia de Página, la historia de 23, la historia de Crítica, todos los medios gráficos que yo armé. Cuento cómo se armaron y hay notas de esos medios en ese momento. Está lindo el libro. Está bueno, me imagino, porque usted escribe. Bueno, muchas gracias. Dios mío. ¿Y cuándo empieza su programa? Ahora mandamos un colacionado acá. Empiezo... No, no, está bien. No, estamos amigos. Yo dije, no, esto hablando en serio, yo en su momento dije, y vos también, que a mí no me molesta perder o ganar con alguien bueno. A mí me pasa lo mismo. Yo dije lo mismo. Vos me decís, si te ganó un boludo cualquiera, me molesta. Ahora, el año pasado, el año pasado, ponele 40 programas, vos ganaste 30, yo 10. Ah, y no sabía que ganó 10. Sí, sí, gané 10, gané 10. Los primeros 10, sí. Y te digo, me encantaría tener grabaciones de ustedes diciendo ¿qué carajo hacemos? Porque cambiaban cosas, ponían una cosa de orden, otra. Pero está bien, tiene que ser de acuerdo. Así, así tiene que ser. Hacían para ganarnos. Pero yo, a mí no me importaba perder con Estela. Pero está todo bien. Me parece que el rating a cada canal le dan lo que le combina al canal. Así. ¿Quién mide el rating? No sé, y vos. No, bueno, pero ponele que... ¿De dónde sale? Hay gente que está en la casa y dice, ahora llamo por teléfono. ¿Querés que te cuente cómo es en serio? Antes se lo mandaba por teléfono. Te cuento cómo se hace el rating. No sé, ahora. En el rating hay unos aparatitos que te ponen en el televisor que se llaman People Meter. ¿En algunos televisores? No, bueno. Eso se hace en, ponele, 2.000 aparatos. Ah. Eligen a la gente según la capacidad económica. En proporción a lo que es la población. Entonces ponen más gente pobre, menos de clase media, tantos ricos. Y te ponen ese aparato todo el año. Ah. Vos tenés que estar de acuerdo y el aparato registra... Pero hay grieta también. Cada uno de los cambios. ¿Qué vos te haces? Usted sabe todo esto que dice que estamos en la Argentina, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, chiquito, pues... Eso es una utopía más grande que una casa. Eso que yo te digo es lo que se hace. ¿Cuántos hogares son? 2.000. 2.000 no es nada. Estadística, escuchá, escuchá. Pero bueno. En la estadística, cualquier encuesta arriba de 800 personas... Ya se cree que sí, que es verdad. ...tiene 2% de error. Y claro, así hacen las encuestas del presidencial. 2% de error. O sea, nada, es casi cierto. Ah. Así se mide el rating. A esos tipos no les pueden pagar. Entonces les regalan electrodomésticos, cosas. Ah. Y los tipos durante todo el año se bancan... A casa no fueron, porque no me regalaron nada, ni... ¿A tu casa fueron? Ay, escuchá, hay otro rating. Porque nosotros en la clase baja teníamos que recibirlo. En mi casa a veces ni luz hay para ver la televisión. Por favor. Flora, ¿cómo no va a haber luz? ¿Con qué te secas el cabello? ¿Cómo no va a haber luz? ¿Con qué te se la permanente? ¿Eh? El pelo, ¿con qué te lo secas? Yo nací así. ¿Cómo es el largo? Mirá, por favor. No, el largo lo voy cortando. Me llaman, nada, ahora rigo, ¿eh? Anda, anda, anda. Me encantó conocerlo. A mí también. Amoroso. Anda, cambiate, cambiate. Tal vez que te quiero, Flora. Si Macri llama a Borbó, le digo... Decirle que fui a... Que espere una media horita. ¿Tanto? No, no, 15 minutos vuelvo. ¿En qué 15 minutos vuelvo? Venga, Jorge, yo lo voy a dejar entrar porque de alguna manera... Bueno, gracias. Usted está invitado por el presidente. Te agradezco mucho. No es que hice una cosa que a ella no la dejé y a usted lo dejé, sino que... No, 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 está bien, sí. No la tengo anotada. Sé que me va a venir ahora el diluvio universal encima, pero... Tranquilo, tranquilo. Bueno, gracias por haber venido. Un gusto verla. Y que siga bien. Espere, espere, espere. Vamos por acá. Gracias. Bueno, no, ahí entró. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Qué quieren acá? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, basta, ¿eh? Basta, ¿eh? Hacemos silencio y se van para atrás. ¡Para atrás! Bueno, vamos a agradecer a la Flora, que es una genia, genia total. A Jorge Lanata y a Fátima Flores. Cómo la hace a la expresidenta, impresionante. Bueno, y voy a recibir a alguien que quiero mucho, 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 mucho. Es una mujer valiente, una madre ejemplar. Me consta, eso me consta, me consta. Viene a contarnos cómo se siente después de un largo tiempo soportando de todo. La señora Claudia Villafañe. ¡Qué linda que estemos listas! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡La que llora, Claudia Villafañe! ¡Para dónde es mi mamá! ¡No me consta! ¡Ay! ¡Me entorné bien! Estoy como, viste, nueva hoy. Me traen para acá, me traen para allá. Porque no sé, bueno, hice con el vestido largo, con el estrés, todo. No importa. Me estoy tan contenta de verte porque estás libre, sobreseída de todas las acusaciones que te han hecho. ¿No? Acaba de ser sobreseída por la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional. Yo no puedo creer. No puedo creer. Conociéndola como la conozco desde que apareció en nuestras vidas. Ella siempre fue una persona tan humilde, tan... ¿Te acuerdas cuando me llamabas y me decías? Yo decía, ¿quién habla? Claudia. ¿Quién habla? La señora de Maradona. Yo decía, pero ¿por qué no decís Claudia Maradona? No, me da vergüenza decir Claudia Maradona. No, era humilde. Fue uno de los problemas, ese porque nunca lo usé. ¿Eh? Nunca usé el apellido en los documentos ni nada. ¿Pero por qué era eso tan...? No sé. Siempre fuiste como muy tímida, muy humilde, muy bajo perfil. De verdad, porque podías haber sido... Escuchame, estabas casada con el hombre más famoso del mundo, podías haber sido totalmente distinta. Pero has... No sé, es mi manera de ser y creo que ya es imposible cambiar, ¿no? No, lógico. No, yo te hablo de hace muchísimo, ¿eh? No, es que... Yo te hablo de hace muchísimo. Me parecía que en ese momento era lo que tenía que hacer y cómo me tenía que comportar. A mí me encantaba decirle eso. Clau, bueno, ahora estás más tranquila con todo esto, te va a haber puesto loca. Pero, ¿me podés decir a la gente también cuáles eran las acusaciones de Diego? ¿De qué te acusaban? Que fueron... Son muchas. En realidad no es una sola. ¿Pero de qué? Sí, fueron muchas causas en realidad. La primera porque... Por apropiación de las camisetas y de todas esas cosas. ¿Pero de dónde estaban las camisetas? En casa, en nuestro domicilio. Lo que pasa es que él se fue y no se las llevó. Pero tampoco se llevó sus trajes, su ropa interior, sus zapatos, su nada. Que entre paréntesis está todo colgado. Está todo en valijas, todo preparado para... Ahí. ¿Hace de cuánto? La jueza me dijo que lo regale. Y claro. ¿Pero hace cuánto que está preparado? Y no sé ya cuántos años perdí la cuenta, la verdad. 17 años. Perdí la cuenta. Más o menos. Y no lo vino a buscar ya. Oye, quería... Yo sé que esas cosas él las usó y es verdad, él las usó. Sí. Pero también me las fue regalando y dando después de cada partido. Y está todo hecho por mis manos, con letra de mi viejo, algunas camisetas, los números para reconocerlas y todo el mundo me ayudó a hacerlo. Y aparte es fabuloso para tu nieto. Para Benja. Para Benja. Para Benja, porque imagínate, tener eso... Viene a casa y le encanta estar en mi casa. Tiene una casa divina, con parque, piscina, lo que quieras y viene al departamento de Segurola. Sí, porque adora estar con vos y con todos los días. Quiere estar ahí y quiere ir a donde están las camisetas y tata, dame esta y mostrame la otra. Hoy quería que le diera la de boca del 81 para ir a la cancha. ¡Ay, me muero! ¿Qué edad tiene Benja? El pantaloncito no tenía elástico. Porque el pantaloncito se vence. Se vence. Entonces no se podía poner el pantaloncito del abuelo para ir a la cancha. Ay, mi amor. Del abuelo me impresiona. Uno se la acuerda a Maradona de 20 años. Sí. Increíble. Pero claro, es verdad, porque si vos... ¿Qué vas a hacer con las camisetas? ¿Cómo te puede pedir las camisetas que están en tu casa? Es rarísimo, ¿eh? No las vas a buscar en vez de hacerte juicio. Sí. Le gusta un poco hacer juicio. Tampoco me las pidió... Hoy me mandaron a mí. Tampoco me las pidió a mí. Lo mismo pasó con la gorra de Fidel, que su abogado dijo que yo no se la quise dar. Yo le dije, textuales palabras, decirle que me llame y que me la pida y yo se la doy. Porque yo sé lo que él quería a Fidel y yo también lo conocí y todo. Y se la daba, pero nunca me la pidió. ¿Y por qué? ¿Por qué no te llamas hace mucho? No, no, hablamos, sí, sí, hablamos. ¿Y por qué no te pide la gorra de Fidel? ¿Qué sé yo? No sé. O dale cualquier gorra y decirle que es de Fidel. No, en ese momento estaba muy enojado. Estaba enojado, estaba enojado. Después... ¿Y así la va a reconocer? No, después del cumpleaños de Benja que estuvimos juntos, el día del cumpleaños de Benja que él vino y yo estaba ahí. ¿Y qué? ¿Con están juntos? Con todos los juicios y con todo... Yo le fui a hablar a Benja enseguida porque cuando él vio que venía el babu, le fui a avisar, mirá que llegó el babu. Y enseguida me preguntó, ¿pero está todo bien, tata? ¿No te gritó? ¿No te dijo nada? Le digo, no, está todo bien. Somos los dos los abuelos, los debemos estar con vos y tenemos que disfrutarte los dos. Entonces, quedate tranquilo. Y lo llevé, le dio los regalos y estuvimos re bien. ¿Y cuántos años tiene Benja? Benja tiene ocho. ¡Ay, seis! Creí que tenía ocho ya. Cumplió ocho. Mirá qué divino, qué señor, porque te dijo, está todo bien. Sí, no, no, pero aparte... Tata, te dice a vos, tata. Tata y babu. Aparte, Yanni dijo, anda a abrazar a los abuelos, que así le sacó una foto. Y él vino con los bracitos así, nos abrazó a los dos y lo mira a la abuela y le dice, babu, ¿por qué le querés sacar las camisetas a la tata? ¿Y ya que estaba ahí, era tu casa el cumpleaños? No, era en la casa de Yanni. Ah, porque si no, ya que estaba, lo hubiera descolgado y se la damos ahí. No, de verdad. Ah, no, iba a decir que hoy también me mandaron a mí una, ¿cómo se llama? Una cautelar, burlando, ¿cómo se llama? Cautelar. Sí, sí. Que no podía nombrar a... Bueno, viste que él nunca me dejó nombrar a nadie. A mí no me llegó nada. Igual. No, él está, perdón, yo dije burlando, está, veniste con tu abogado, Fernando Burlando, que después nos va a explicar un montón de cosas. Más detalles para que se entienda bien. Detalles para que la gente sepa bien exacto lo que pasó. Pero, bueno, y es verdad que habías pensado en principio en quemar todo y después dijiste, ¿no? No, las primeras peleas. Claro. En realidad, yo vengo juntando recortes de diario desde que me puse de novia. Ay, mi amor. Entonces, hay millones y millones de millones. Pero, imagina. Pero, acomodados bien en álbumes, pegados, todos recortados, ¿no? El diario así. ¿Eso todo lo hiciste vos? Claro, de cuando, 16 años tenía. Claro. Y la primera vez que salió una supuesta novia, ahí ya quise quemar un poco los diarios. Ah, o sea, que desde chiquito fue así. No, pero, por ejemplo, una vez salió una chica, contratapa de crónica era. Ah. Pero él estaba concentrado. Y no era verdad. Y no era verdad. Y bueno. Pero, bueno, o sea, un mucho fue verdad y otro no. Igual, no. Los hombres son... Mirá, mirá, ¿eh? Bueno, pero yo quiero saber que le digas vos a la gente porque a mí me dio mucha ternura. ¿Qué es lo que más te dolió que dijo Diego? En realidad, de todo este lío, de todas estas cosas que están pasando, lo que más me ha dolido de todo, que me hizo llorar, fue cuando me dijo que había sido una mala mamá. Que fui una mala madre. Eso fue lo que más me dolió después. Imagínate que somos... ¿Cuántos millones de habitantes son? ¿Cuarenta y cinco millones? No sé. Sabemos que eso no fue así nunca. Pero... Jamás estabas separada de tus chicas. Inclusive, esta entrevista que estamos teniendo, le pediste a las chicas. Sí. Chicas, no les molesta. Sí, no les molestaba porque... Claro. Yo siempre, como prioricé, dejar de lado la pelea que tenemos nosotros, los papás, que vamos a hacer toda la vida, los papás de las dos. Por supuesto. Y los abuelos de Benja, dejé siempre de lado eso y siempre les pedí que tengan relación con el papá y que no mezclen las cosas. Por más que ellas sabían quién soy yo y que no había hecho nada de todo esto. ¡Ménate, por favor! Pero bueno, estaban en el medio de la situación. Claro. Entonces yo siempre les pedí, no dejen de llamar al papá, llame a tu papá, vea cómo está tu papá. Sí, porque encima es tan amorosa y tan santa. Está muy bien lo que hace, yo también. Pero bueno, son... No, no hay que hablar mal del padre a los chicos, no. Ya se avivarán cuando sea grande o no sé. Las chicas son grandes y ellas se dan cuenta de un montón de cosas. Cuando fueron chiquitas las preservé de un montón de cosas. Que después me dijeron, ¿y por qué no nos dijiste? ¿Por qué te lo guardaste sola? No, no tenías que hacerlo, no podés, eran muy chicas. Era lo que uno pensaba que estaba mejor en ese momento. Pero digo, ¿cómo era el Diego del que vos te enamoraste? Mirá, nos recordábamos el otro día con un amigo de esa época que Diego tenía 16 y yo 15. Ay, mi amor. Y él, este vecino nuestro, nada, tendría tres años. Y claro, quería jugar a la pelota con él todo el tiempo, Sergio. Y quería jugar con él. Entonces venía a tirar la pelota y Diego se la tiraba a la cuadra de la esquina para que la vaya a buscar y que se vaya y que nos deje tranquilos. Y que nos deje solos, seguro. Y de esa persona adorable que supongo que era Diego. Bueno, vos lo conociste en esa época. Por supuesto, lo conocí cuando tenía... Sí, 16. 17. Sí, un poquito, de 16. Sí, lo conocí de muy chico. Pero me acuerdo siempre de un cumpleaños, tenía 20. Fue un cumpleaños mío en Mar del Plata. Me parece que tenía 20. Ya era, bueno, una súper... Bueno, cada ida a Mar del Plata de esas era, voy y vengo en el día. ¿Y cuánto se quedaba? No, nunca volvía en el día. Los programas del Muñeco Mateico eran imposibles de volver en el día. Y no, no, claro. ¿Y vos eras celosa si con las novias o no? No, no sé. ¿Y después tuviste...? No, 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 no es celosa porque en realidad uno es celosa de lo que quiere, sí, es mentira, si no soy celosa, pero por ahí no tan demostrativa o absorbente como él. Ah, él sí es celoso, ¿no? ¿Sigue siendo celoso? Sí. ¿Vos creés que sí? Creo que sí, de todas sus mujeres. De todas sus mujeres también, bueno, pero su mujer ha sido vos. No sé, se habrá casado otra vez o no, pero creo que su... No, no se volvió a casar, pero bueno, yo creo que cada persona que está con él durante muchos años también viene a ser como la mujer, entiendo. Yo me casé después de muchos años también, no me casé enseguida. No, me acuerdo, dos años. Después de tener a las chicas. Sí, después una tenía seis meses. Sí, una era re chica. Y la otra tenía doce, me acuerdo. Tomaba la teta todavía, pobrecita. Claro, sí. Yo tenía un vestido todo agrochadito detrás. Con dos mil botones. Con dos mil botones, imposible darle. Imposible, mi hermana le dio. Ah, no me digas. Y tenía material. Claro, porque mi hermana había parido 20 días antes que yo. Ay, qué cómodo. Eso es bárbaro, es comodísimo. No, porque no podía sacarte ese vestido. No, no podía. Tenías que abrirlo con un cuchillo y era... No, no podía, sí. Es imposible. Ahora, es un personaje Diego único, ¿no? Porque, ¿por qué nunca te dijo, por ejemplo, la verdad de los hijos que tenía? O, por ejemplo, de Roma, que ya debe tener como 30 años, ¿no? De Nápoli. El de Nápoli. No sé, la verdad que se lo pregunté. ¿O siempre se lo preguntabas y te lo negabas? Muchas veces. Y siempre lo negó. Y yo creo que hubiera sido más fácil para todos. Sí. Más que nada para las chicas. Porque es distinto saber que tenés un hermano cuando tenés un año, dos, tres, cuatro, que cuando tenés 30. ¿Cómo haces? Obvio, obvio, obvio. Es muy difícil. Por supuesto. Ahora, ¿por qué negaría eso? Tendría miedo. Tampoco lo reconoció al chico, ¿no? Es que le dio mucha bolilla. Tampoco recién ahora creo que lo... Sí, el año pasado creo que lo reconoció. Pero, no sé, la verdad que yo nunca me opuse. Siempre se lo pregunté porque pensé que esa era una mochila que él tenía. Y que le hacía mal. Claro. Yo pensaba que él, por ahí, algunos problemas que tenía era por estar guardando cosas que no decía. Claro, claro. Pero, no. Y de repente, sí. Y vos le creíste lo peor que le creíste. Siempre le creíste. Pero, por supuesto que le creíste. Yo estaba embarazada de Dalma. Sí. Ay, claro, lógico. Ay, no, no, no. Claro, tienen la misma edad. Dale más chicas. Ay, no, no, me imagino. Me imagino. La verdad. Y vos, tus chicas hubieran tenido... Si vos te hubieras separado, por ejemplo, si él te dice con las chicas y vos, bueno, tienen un hermano, un hijo, te lo dice a vos y le dice... No, porque yo en ese momento lo viví, aparte se lo pregunté. No es que me lo vino a contar alguien, yo lo estaba viendo en tele. Sí. Yo estaba sola viéndolo salir a la mamá de Diego con el nene ahí diciendo que era hijo de Diego. Y ya lo conté yo. Él vino a mi casa con el técnico en ese momento del Napoli, que era Octavio Bianchi, a mi casa, porque sabía que yo estaba embarazada. Sí. Y a ver cómo estaba yo, que me pasaba y a desmentirme lo que había salido en tele. Pero bueno. A lo mejor, como estabas embarazada, no te quería dar ese disgusto. Sí, pero tarde o temprano, si él sabe que es verdad, después la amargura la tenés igual. Obviamente. Y sobre su otra hija, ¿cuándo su... No, menos todavía de eso. ¿Cuántos hijos tienes? Me enteré cuando yo pagaba la cuota alimentaria que tenía que ir a depositar la plata de la cuota alimentaria. Ah, ¿él le paga? Siempre, a los dos. ¿A los dos? Sí, sí. Ah, bueno, por lo menos cumplió. No, 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 yo era la encargada de ir al banco a depositar. ¿Vos eras la encargada? Sí. ¿Pero será posible? ¿No tenía un secretario para que vaya? No. Pero escuchame. No, en esos momentos ya estábamos sin nadie, estaba solo, no tenía manager nada y bueno, yo me encargaba de las cosas. De todo, te encargabas, como siempre. Pero lo hacía, no lo hacía obligada, lo hacía porque me parecía que si le podía dar una mano y estaba bien. Ya sé. Y ahora, por ejemplo, qué amorosa que sos, te quiero. Si volvieras el tiempo atrás, ¿te volverías a casar con Diego? ¿Con él? ¿Con ese Diego? Sí. Con el primero. Sí, con el del que me enamoré, sí, seguro, me volveré a casar, sí. Y aparte estoy súper agradecida de las dos hijas maravillosas que tengo, si no las hubiera tenido. Eso es un, sí, claro. Es algo maravilloso. ¿Y cuándo empezó a cambiar, Diego? ¿Cuándo empezó a cambiar? No sé. ¿Con Nápoles? Es que todo fue cambiando en todos, desde la manera de pensar, de actuar, de cómo va cambiando el mundo, todo y todo es distinto, ya no es lo mismo. Como cuando yo empecé en noviazgo con él, de una chica de ahora que empieza un noviazgo con un jugador de fútbol, es totalmente distinto. Totalmente, por supuesto. No eran, ni ganaba tantos millones, ni era tan rico. No, pero aparte yo... Después empezó a ser, bueno, se transformó en... Yo cuando lo conocí no sabía, yo estaba en tercer año del secundario, segundo año del secundario, pasaba tercero. Claro, lo sé que... Nada. Colegio monjas. Nada, ni idea. Nada, ni idea de fútbol, nada. Increíble. Ahora, este, ¿estuviste inhibida de disponer tus bienes todo este tiempo? Sigo todavía, sigo. ¿Seguís inhibida? Porque si saliste, sobresalida. Sí, bueno, pero hay que... Ahora, bueno, mi abogado Fernando está... Ahora me voy a explicar. Está haciendo todo lo... Para que todo eso... Claro, ¿cómo es estar inhibida? ¿No podés cobrar un cheque? Bueno, ahora nos va a decir... No puedo... No, no estoy... Estoy... No puedo vender propiedades. Ah. Vender las cosas que tengo. Ah. La camioneta, si la quiero vender, no podría. ¿El qué? La camioneta que tengo, por ejemplo, no la podría vender. Nada de lo que tenés. No. Increíble. Puedo comprar, pero no puedo vender. Ah, ¿podés comprar? Claro, comprar puedo, lo que no podés vender. Está bien. Bueno, mejor. Seguí comprando y ahorras. ¿Y qué sentiste cuando saliste sobresalida? Puede haber sido un peso ese tan terrible que tuviste. Sí, esta vez... Revolver esa cosa espantosa. Yo he hablado con Fer y Fer me había dicho que ya el fiscal había pedido el sobresalimiento, que era súper importante, que lo pide el fiscal. El fiscal, claro. Pero dice, no digamos nada todavía porque todavía lo tiene que firmar la jueza, así que nada, vamos a esperar y qué sé yo. Bueno, está bien, Fer, yo te hago caso, no digo nada. Sí. Nada, ni de mis hijas, nada. No, no, claro. Y cada... Casi diariamente lo llamaba. Y Fer, ¿hay alguna novedad? Y Fer, no, pará, tené paciencia, ya va a venir... Bueno. Y un día estaba yendo a laburar por la empresa de eventos que tengo. Estábamos yendo a una diseñadora con una novia y me estoy yendo en el auto y me llama Fer. Y me dice, ¿me llamaste? Digo, no, Fer, yo justo hoy todavía no te llamé. Y digo, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, no, yo creí que me había llamado. ¿Pero no tenés nada para decirme? Me dice, sí, empecé a saltar. ¡Ay! Y me empecé a saltar. No, empecé a saltar, estábamos en un semáforo. Me empecé a saltar en el auto así. Y Flor, que estaba conmigo, que es como otra hija que tengo, que me ayuda, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, me salió un sobreseguimiento. Empezamos las dos a abrazarnos en el semáforo. Ay, Dios mío, qué bar... Bueno, me parece que fue justo. Y más que tenías una jueza, que una mujer tiene que entender a otra o más, ¿no? Sí, aparte después... Igual hubieras entendido un hombre también, pero a lo mejor una mujer... No, después estacioné el auto, bajamos a la diseñadora y todo y estábamos con... Es la hija de la doctora de Benja, que la amo, que es una divina, para llevarte a la mesita de luz, a Rosana. Y cuando la vi a ella, la vi a mi mamá. Es como fue ver a mi mamá y la abracé y me puse a llorar y ella no sabía por qué estaba llorando, porque nadie sabía nada. De emoción. Nadie sabía lo que había pasado. Claro. Todavía no había salido a ningún lado. Entonces la abracé y me puse a llorar y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, que salí sobreseguida. Y ahí empezamos todos a aplaudir, que nadie entendía nada. Y brindaron y todo y la verdad que debe haber sido tan duro, ¿no? Sí, ahí empecé a llamar a mi mamá, llamar a mis hijas enseguida para avisarles. Obvio. Es que vos hablabas de mochila. Sí, pero aparte porque era una causa penal. Pero lógico. Era preocupante. Además, acá decía, en lo criminal y correccional, ¿qué te sentís? Ay, Dios mío, qué espanto, ¿no? Debo haber sido terrible. Y más conociéndote, porque Claudia es muy, muy sensible. Es un poco llorón a veces. Cuando me presentaste me faltó. Bueno, ya sé. Pero yo enseguida te abrazo y ya te lo saco. Pero vos creés que, no sé, te voy a preguntar, por ahí te suena un disparate, pero vos creés que Diego sigue enamorado de vos? No, no creo, porque si estuvo 10 años al lado de otra persona y tuvo un hijo y todo eso, no creo. No, pero porque, no sé, yo no sé si, pero vos tenés una relación muy importante con una persona hace 10 años y creo que te ayuda mucho en todo lo que estás pasando, porque necesitas un apoyo, un hombre, un abrazo, un hombro donde llorar. ¿Por qué él no quiere que lo conozcan? ¿No quiere que lo presentes? No, no, él no es que no quiere que lo presente. Yo tomé esa decisión desde un primer momento, porque sentía también en ese momento que como que mis hijas estaban muy expuestas a toda la vida del papá. Y exponer la mía también era otra cosa para ellas. Y entonces decidimos de común acuerdo eso. ¿Con él, con Diego o con Jorge? No necesitamos exponernos, ir a... Qué amoroso, qué amoroso, porque hace 10 años que estás con él. Sí, de 2005. ¿2005? Bueno, 10, 12. Pero la verdad que un amor y comprensivísimo, no hay tantos tipos... Sí, pero viste, cuando lo hablás de entrada, es como que las cosas quedan claras de un primer momento. Sí, pero llega un momento que te dice, bueno vieja, a ver si me blanqueás, ¿entendés? No, pero yo la otra vez dije, el otro día ya en una nota dije que era mi novio y todo. Ay, qué suerte. ¿Y qué te llamaste? ¿Vos llamaste? No, no, no. ¿Te hubiste llamado? No creo que pueda nombrarlo según mi... No sé, leyeron el papel que me mandó a mí, se lo mostraron, doctor, burlando, que llegaron a mi casa. Le podemos hacer cualquier tipo de pregunta en primera persona a Claudia y Claudia se puede expresar porque no recibió absolutamente ningún tipo. No, yo recibí. Por eso, pero si... Si vos le preguntás en primera persona a Claudia cuestiones de Claudia, ella se puede expresar en todo sentido porque nosotros no recibimos ningún tipo de notificación. Ah, bueno, perfecto. Claro, estás hablando de tu vida, obvio, obvio. Oíme, ¿y él es amoroso, Jorge? Sí, siendo un divino. La verdad que sí. Porque siento que estás acompañada, no solamente de tus hijas que son tu vida, tu razón, tu sangre, tu carne, todo, todo. Y ahora el que ocupa el primer lugar es el chiquitín. Ya sé, ya sé, el amor es impresionante, ¿no? ¿Y cómo lo conociste a Jorge? No, no, lo conocí, lo conocía de antes porque yo tenía una productora de teatro con dos amigas. Ah. Y... Ella es una empresaria porque tuvo productora de teatro. Ahora tiene una... Pero ahí era una empresa de... Éramos tres mujeres, entonces ahí dijimos, nos pasan por arriba los hombres, viste que... Y no les pasaron. Teníamos que ir a las reuniones de empresarios y no había ninguna mujer de teatral, éramos nosotras solas. Claro. Dijimos, acá, ¿qué hacemos? Y después, bueno, hicimos, no sé si dos o tres años y después, nada, dejamos. Y él trabajaba ahí, ¿dónde...? No, él trabajó en una de las obras, pero porque trabajaba con el director que nosotros habíamos contratado. Entonces, estudiaba teatro con él y ahí lo conocí. ¿Y fue un flechazo o no? No, 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 no. Ya lo conocí, trabajamos y después pasaron años en que nosotros después formalizamos una relación y eso. Ah. Bueno, o sea, todo respetuoso, siempre respetuoso, se toma unos tiempos. No, lo que pasa es que yo estaba sola con mis hijas también. Ya sé, mi amor, ya sé, pero por ahí necesitabas también por ahí un nombre. Sí, igual vos sos así, pero sos fuerte. Tengo amigas de fierro y también tengo momentos que me gusta estar sola. Sí. Que no me hace mal, ¿viste? Cuando dices, uy, ¿te quedás sola? Sí, me encanta. Así a mí también. Tirarme en la cama y acomodo ropa y la saco y le pongo y hago la etiqueta y le pongo de un lado y la saco del otro. Sobre prolija. Recontra. Recontra la prolija. Hace todo, tiene una etiquetita y nombre, todo. Tenés todo impresionante. Bueno, está bien eso. Te va a servir para la historia porque al final Diego va a entrar en la historia. No, pero son mis cosas, te digo yo. Ah, tus cosas también. Mi placard dice remeras blancas, remeras, esto y todo. Ah, tendrían que aprender en casa a hacer lo mismo. No sé lo que son mis placardes. A veces está un poco mezclado todo. Te digo, tiro todo. No, 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 yo llegué y acomodo lo que me saco. Es mi vida, qué cosita. Ese mi mamá que lo hacía cuando era chiquita, cuando tenía un año o dos, me sacaba la ropita y la ponía en un lugar. Ay, mi amor. ¿De qué signo sos? Vos. También Acuario, pero ¿qué pasa con Acuario? Todas. ¿Y de qué día? 22 de enero. Mi amor. Entonces como la presidenta. Somos todas acuarianas. Pero hijita. Y Benja también es acuarianas. Ay, mi amor. Toda la familia. Es acuarianas. Oíme, ¿y es verdad que no se ven públicamente con Jorge? Sí. No es verdad. Pero no van a comer nunca. Sí, comemos en casa. No, Claudia. No, no, no. Esta semana que viene vamos a comer, me lo presentás. Por favor. No vamos a ir a un lugar muy, qué sé yo, un lugar más escondido. Por ejemplo, a Fernando le han preguntado. Sí. Y Fernando tampoco, nunca fui al estudio de Fernando. Tampoco lo conoce. Pero no entiendo cuál es esa necesidad. No, 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 pero viste, cuando vos amás a alguien, querés, qué sé yo, tenerlo de la mano, o qué sé yo. Yo tampoco voy mucho a restaurantes. Para cual es cariñosa. Pero yo nunca voy a restaurantes sola tampoco. Ahora, por ahí con una amiga una noche, pero tampoco soy de salir tanto. No. Porque si tengo que, me voy a Tigre a estar con Benja cuando vuelve el cole, ocho y media ya cenamos y después, tata, vamos a la cama y ya me voy a la cama. Con él, todo con él. ¿Y ven la tele? Todo con él. No, ya cuando vamos a la cama, él un poco el iPad y ya a dormir porque se levanta a las siete. Ah, claro, el cole, por supuesto. Pero viste que los chicos ahora son, viste, ven televisión. Sí, sí, sí. Y no sabés a veces cosas. ¿Y él lo conoce, Jorge? Sí, Benja, sí. Ah, ¿y lo quiere? Sí. Ay, mi amor. ¿Te casarías otra vez? No. Es bien Acuario. Es bien Acuario. ¿Vos tampoco? Yo ni... Pero ni loca. No, pero ni loca. No. Para nada. Y además, uno se entera de tantas cosas, no solamente en el programa que vienen invitadas, que les pasan cosas, en tus amigos, en la vida, vos decís, pero ¿cómo? Leés una revista que se habían casado, no sé, el mes pasado y ahora hoy se divorciaron. Viste, la gente ahora no tiene paciencia. En dos meses, dice, pero andá, dice, van a la chau, ¿viste? No, y aparte ahora la ley va sola a divorciarte. No hace falta... ¿Cómo va sola? Claro, si no me equivoco, ahora si vos te querés divorciar, vas, pedís que te querés divorciar y no hace falta que vaya tu marido a aceptarlo. Pero, ¿por qué me habré...? Pero, ¿y no tenés que pagar nada? ¿Por qué salió tan tarde? No, a mí me tocó la ley de Belez Arfield, que era de 1640 y seguía. Entonces, ¿viste? Ah, me tocó esta. Ahora, ¿se puede ir solo, doctor? ¿Se puede ir solo uno a divorciarse? Pero qué desgracia, no sabía. Y va gente... ¿Y hay que repartir un poco o no? ¿Eh? No, porque hay que repartir de la mujer, no. El hombre tiene que... Hay que asesorarse antes, Susana. Sí, es verdad. Antes. Tuve mala asesora. Doctor, ¿por qué no viene con nosotros? Porque es más fácil. Venga. Doctor Bernardo Burlando. Yo no lo que usted oye, no, la Fer. Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias por venir y por ampliarnos todo esto, porque realmente... Es un placer estar acá, sobre todo al lado de... Bueno... Al lado de las dos, que da bien con las dos, porque... Tremendas damas. Fernando, no, porque hemos... Todos los que la queremos a Claudia, que es mucha gente, mucho más de lo que ella cree todavía, hemos sufrido mucho con todo esto. Y queremos saber qué pasó, cómo fue, bueno, un poquito que nos expliques. Bueno, en realidad, digo, Armando Maradona se preocupó por lanzar acciones judiciales por dos lados, no solamente en este país, sino también lo hizo en Estados Unidos. Sí. Si vos me preguntás realmente un verdadero motivo, luego de ver las distintas resoluciones judiciales, yo... Pero, ¿qué le reclama? ¿Es en serio que la ropa, la camiseta, la pelota? Bueno, le reclama, por ejemplo, esa causa ya está con un sobrecimiento firme. Firme. Esa, la de las camisetas, le reclamaba objetos y un... Copas y todo eso. Sí, pero, a ver, Diego abandonó su casa. Y no solamente abandonó su casa, abandonó su familia. Claro. Entonces, él realmente tuvo esa postura abandónica. Porque él amaba a sus hijas, todo el día era... Te lo juro por Dalma y Janina, te lo juro por... Todo el día era su pasión. Y las ama, yo sé que las ama. Yo sé que las ama, obviamente. Sus hijas y yo sé que las ama, pero bueno. Bueno, y por el otro lado tenemos este tipo de postura, ¿no? Sí, claro. O sea, tal vez otra mujer... Salta. Yo siempre digo que es muy especial. No, muy especial. Porque realmente lo único que tira para el lado de Diego es amor, no tira otra cosa. Sí, no hay otra cosa. Es más, me parece que es una locura esto. Recién me entero que aparentemente te notificaron de un bozal legal o algo por el estilo. Yo dije, por favor, se nos van a burlando. Nadie me da bola en este canal, me parece... Pero, te cuento algo, te cuento algo. Si el bozal legal... Dime, me pusieron un bozal legal. ¿Cómo me van a poner un bozal si soy la conductora de un programa? No, pero para el chiquito no puedo nombrar. No, pero más allá de eso, más allá de que para mí es un acto brutal y bestial de censura. Porque realmente hay que entender la situación y las condiciones. Obvio. Fíjate que Diego habló pestes, barbaridades, mentiras, falsedades, le imputó delitos, la calumnió, la injurió. Y la única persona que habló bien de Diego Maradona, a pesar de todo, es Claudia. O sea, fíjate... Pero no ves que te casarías con él, sí. Sí, sí. Dijo otra vez. Siendo el de esa época, no... Mirá lo insólito de esto, que Diego quiere casar, me parece, a la persona que más flores le ha tirado. Que más lo amó. Bueno, y aparte sigue hablando bien. Sí, sí, sí. O sea, habla de la calidad de gente. Pero lo amó desinteresadamente, además. Sí. Eso es así, porque lo sabemos todos. Ahora, ¿ella le puede iniciar un juicio a él o no? Seguramente cuando tenemos una causa que está sobreseída, pero todavía no está firme. El día 5 tenemos una audiencia que es muy importante. En esa cámara que vos mencionaste, en lo criminal y correccional. Ah, en esta de criminal y correccional. ¿Cómo va a estar ella en la cámara criminal? Bueno, no la hacemos ir a Claudia, no la hacemos. No va a ir, que no va. No, pero yo siempre quiero ir. Ah, querés ir a mi amor. Está bien, está bien que quiera ir. Yo, porque así te ve la gente y te conoce, Clau. Y saben cómo soy, quién soy. Sí, eso es verdad. A mí me gusta ir cuando tengo que presentar a un juez. No me da miedo. Obvio. Uy, que te va a dar miedo. Y ahí, bueno, entonces está libre en toda. Toda, menos una en Estados Unidos, creo. A partir de eso, creo yo que va a ser un efecto catarata. O sea, lo más importante es lo que resolvió ahora la jueza. Sí. Su Connie, que realmente, para hablar muy bien de la justicia, tenemos que mencionarla realmente a la doctora. Y sí, la entendió perfecto, seguro. Y además una mujer y la vio... Pero aparte hace un análisis muy jurídico, realmente muy sólido. Sí, muy puntual de datos. Perfecto, me lo trajeron hoy, una copia. Es impresionante cómo habla así. Ahora vamos a la Cámara. Si la Cámara llega de alguna manera a confirmar lo que dijo la jueza, nosotros entendemos que todas las acciones civiles, porque realmente digo, pidió la nulidad del convenio de disolución de sociedad conyugal, creemos que eso se va a caer, que se va a caer también en los Estados Unidos, pues es todo lo mismo. Perdón, ellos habían hecho una división de bienes en un año... Sí, en el 2013. En el 2013. Sí. O sea, ya está eso. ¿Por qué después...? Porque aparece un departamento que Claudia compra en un periodo de facto, se dice, o sea, compra cuando ya estaba separada de Diego y si bien no había una sentencia. Yo no sé si te acordás que antes había que esperar tres años para que una persona pueda lograr el divorcio vincular. Sí. Estábamos frente a otras leyes civiles. Y bueno, en ese periodo compra con bienes propios, también lo acreditamos en una de las causas, un departamento que dista muchísimo de los números que inicialmente manifestó Armando Maradona y su apoderado. Pero bueno, nosotros entendimos que ese departamento era un bien propio, que no tenía por qué ser considerado como ganancial. Y de hecho la justicia, el fiscal y la jueza, reitero su nombre, la doctora Zucconi, entendieron que ese departamento es de Claudia y que no había ocultado ni detrabado a nadie. Gracias a Dios también, porque si ella no hubiera tenido, a lo mejor ahorrado cosas, ¿qué hubiera pasado? También, otro ejemplo. Obvio. Son todas realmente bondades de Claudia y Zafani. Todos lo sabemos eso, somos todos testigos de cómo, las que lo conocemos, cómo se comportó ella y lo que hacía. De eso, de cómo ha cuidado a sus hijas. Pero por Dios. De lo que ha vivido. Nosotros, por ejemplo, en más de una oportunidad tuve que pedirle, mirá, yo tenemos que atacarle un poco a Diego, porque si no lo atacamos, yo no te puedo defender. Vas a perder, claro. No te puedo defender. Lógico, no. Bueno, teníamos que sacarle realmente con tirabuzón acciones que realmente la beneficiaban y hablaban muy bien de ella y tal vez muy mal de Diego Armando Maradona. Pero lo tuvimos que hacer, o sea, porque lamentablemente quien nos obligó y nos exigió a este tipo de situaciones, a este tipo de declaración, fue él. Bueno, por suerte tenés al país de testigo que lo que es Claudia, de verdad te digo, en todo el mundo. No, tanto ella como realmente Jorge, que es un caballero, tuvo oportunidad de conocerlo a pesar de lo que dijo el presidente. Vamos a ir a comer Claudia a un lugar público. Con Claudia nunca. Te aviso ya. Con Claudia nunca. Vamos a ir a un lugar público. De verdad, quiero que salga, que se ría, que se divierta. Está muy buena. Bueno, te quiero y te agradezco mucho que hayas venido mucho, mucho sé lo que te cuesta. Estás preciosa, te pusiste lo que tenés que ponerte para hoy. Te dije que no iba a venir. No, 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 perfecta. No, yo la encontré en el pasillo en camiseta y dije, Claudia trajo un besito divina. Gracias, gracias, Orlando, querido, por haber venido y nos ayudaste un poco. Y lee, por favor, a ver si voy en cana con el bozal. No, va a ser, nunca presta, olvidate. Hay tanta gente antes que tiene que ir en cana. Cierto, pero no. Te amo, Claudia. Gracias. Gracias. Vamos a ir a comer. Chau, mi amor. Gracias. La aplaudimos. A Claudia Maradona y su abogado que gana todos los juicios. ¡Ay, qué divino! Volvió la alegría, se volvieron a juntar, están rompiendo todo los midachi. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi amor! ¡Qué felicidad, mi querida! ¡Hola! ¡Ay, qué rico perfume! ¡Hola, sí, sí! ¡La alegría! ¡Van, van, 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 van! ¡Ay, qué gracia! ¡Yes, yes, yes! ¡Ay! ¡Captora de rock! ¡Ay, cómo lo quiero! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¿Vos sabés? ¡Abajo, abajo! ¡Ay, se me portó la luz! ¡Abajo! ¡Oíme! ¡Ahí es una cosa que... ¿A dónde voy? ¿Dónde quiera? Allá al lado, al lado de Susana. Hoy no están los... ¿Qué hago? Vení, vení acá. Y él ahí... Trajemos algo para cosas. ¿Para qué? ¡Marcelo! ¿Qué? Trajemos porque te dejamos bombones de... Mirá. ¿Qué? Trajemos porque recién venimos al teatro. Gracias, Marcelito. ¡Empanadas! ¡Empanaditas! ¡Ay, qué amor! Para ti no te va a faltar nada, amor. Vamos con todo. Pero, pero... ¡Empanadas! ¡Empanadas! ¡Tan calientes, no! Camón y queso. Mirá qué rico. Pero ahora no puedo. Con el rush, ¿cómo voy a comer? No, no puedo. Bueno, ok. ¿Vas a comer con smocky? Sí, no. Con smocky no como. Él no recibe nada. Pasa que todos regalan flores y bombones. Está bien, tenés razón. Pero en tu camarita dejamos champán y bombones. ¡Ay, mi amor! Pero dijimos, debe tener hambre la suda. Así que te caí más. Estoy con el desayuno para estar flaca. Estás hermosa. ¿Habrán visto que estoy transparenta? Estás muy linda. Muy bonita estás. Ay, gracias, Kiki. Muy linda. Bueno, contame qué suena... ¿Cómo se decidió que se junten otra vez? Porque este estaba embajador. Estaba pelotudeando allá. ¿Cómo? Pero no. Estaba en Panamá. Era el embajador panameño. Digo, argentino en Panamá. No. ¿Vos te traigas algo para que me pongas una patada en el pecho? ¿Vos vemos? ¿Algo para tomar? ¿Por favor? No, agua no, champán, nena. Es primer día. Vamos a ponerle onda. Pero aquí no sé dónde están. Acá terminamos todo engrampado. Vamos con todo. ¿Qué pasa? Ahí está el champán. Traigan las gracias queridas. El año pasado... Al chino, por favor. Fui bastante mal tratado un poco por las redes. Mi mujer se lo dio por salir desnuda en todas las revistas. Entonces dije, qué buen momento para agarrar y salir un poco del país. Agarramos la oreja, le escribimos el chino. Vamos al chino, viste, porque el chino dice... El chino dice, ¿qué hace el chino? Dice la gente. ¿Qué pasa? Pero no. ¿El chino qué hace? No. No, escríbela todas las letras. Ponele. Pero él es productor tamero. Bueno, él es su chino. Pero el chino me dijo, le digo, y el tambo anda más o menos. Le digo, el chino, ¿vos no me dijiste que la vaca da todos los días leche? Sí. Y me dice, mira, la leche tiene sus reglas fundamentales. Dice, si no llega a un buen fin, se pudre y hay que tirarla. Y entonces, realismo mágico del chino. Y entonces, agarramos y fuimos a Panamá. Sí. ¿No? Panamá. Sí. La cresta se llamaba, ¿no? La cresta Torre Imperial. La cresta. Ahí vivíamos. No me pongás vos, embajador, porque te tiro con la empalada. Ahí vivía. Esa es la residencia del embajador. Ah, la cresta, señor. El barrio, el barrio es la cresta. Ah, la cresta. Torre Imperial es el edificio. Ya, muy lindo. Pisevino. Llegamos, llegamos los tres, paseamos Rosa de Lejo a verlo al embajador. Llegamos los tres ahí y atienden dos nicaragüenses, dos chiquititas, morochitas, con un guardapolvito celeste. El señor embajador, digo el negro. ¿Cómo el negro? El señor embajador. Es para nosotros el negro. Hace 34 años yo lo voy a hacer de todo, mirame. Yo lo voy a hacer de todo. Hacimos juntos. A ver. Hacimos juntos. Entonces, el señor Miguel de Cern, bueno, trate haciendo su cosa, que es obvio. El señor está trabajando. Sí, sí, sí. Distante, frío, embajador. Entonces, uno llama. Dice, vamos a la tarde, vamos a tomar una cerveza y una pileta, que hagan ustedes, vayan a comprar juguetas los chicos. Vamos. Y yo dije, raro, frialdad sentí. ¿Sentiste frialdad? Sentí frialdad. Yo soy acomplejado. Sí. Entonces, nos fuimos a ver los barcos. No, fuimos, claro, fuimos, mirá, los barcos, viste, que se cambian la cosa y entran los barcos. El canal de Panamá. El canal de Panamá. El canal de Panamá. Yo lo dejé todo armado para que conozcan el canal de Panamá porque no conocen. Claro, claro. Son chicos que no han viajado, entonces yo lo he hecho. Eso es un pelotudo. Ya. Y entonces agarra y... Él no los esperaba. Perdón. No los esperaba. No, China. Sí, claro, tenía todo armado. Estábamos sentados en la pileta así, mirando como el sol, se ponía como una moneda de oro en el horizonte y cae el señor embajador con una bata, la donica era muy sacotadito, y una bata que ese embajador con una... se saca y... Y ahí un... Y el embajador... Ya tenía las tetas caídas. Era Giné González, González Giné, señor mayor, ya González, con todo respeto. Era embajador. Era embajador. Era embajador. Era embajador. Viste que era embajador, boludea, están todos los días de... Eventos. Y se le canasteta, todo así. Se pone ahí, se tira, y ahí me di cuenta que no se teñía más porque cuando se salió... Me quedó... Entonces nos ponemos así como vos y yo, así, sentado así. Empezó, te acordás de esto, te acordás del otro, viste, que nosotros nos amamos. Sí, ya sé. Y entonces... Disculpá, pero tengo una reunión esta noche, un evento. ¿Qué haces acá? ¿Me soy embajador, boludo? Digo, no, pero ¿qué haces acá? Vos sos profesor de educación física, tú estuviste 35 años haciendo reír a la gente. Vos tuyos no es, como yo soy. ¿No querés que hagamos mirachi, que nosotros tenemos ganas de hacer mirachi? Dice, pero un segundito y voy a buscar una toalla. Volvió y volvió vestida a Mercedes Sosa. Dijo, quiero, quiero. Digo, no, ahora no. Le digo, para un ratito. Y así nos juntamos y nos vinimos. Ay, qué lindo. No fue tan así, Susana. Lo recuperamos, lo recuperamos. Dame tu versión, dame tu versión. Mi versión. Bueno, fueron a visitarme, yo los invité a que vengan a visitarme a Panamá. A la embajada, obvio. Que vengan a conocer el único que trascendió de los tres, ¿no? Viste, viste que... Un aplauso ahí, ya, ya, ya. Viste qué diferencia con la Tota. Cuando estaba la Tota, ¿vos te acuerdas que era? Eh, eh, eh. Ahora viste... No, viste que habla como... Parece Rosamela Nasa. Cuando haga la Tota, con la Tota. ¡Woo! ¡Claro! No, fueron y surgió la charla y... Pero... Tenías ganas. Lo que pasa es que, bueno, fue un año y pico en Panamá. Sí. Mis hijas me extrañaban. También, claro, la familia. Te visitaban igual, pero... Y como experiencia fue algo extraordinario, Panamá. Fue, aparte de un país fantástico. Nosotros lo tuvimos, ¿eh? Nosotros lo tuvimos con el chino, sí. Los atendí como corresponde, la pasamos muy bien. Recorrimos todos. Surgió esta idea, tomó volumen en los meses siguientes, hasta que... Bueno, ellos me dijeron, respondenos en dos o tres meses, lo pensé bien. ¿Cómo se llamaba el bar ese que fuimos? Que vos nos llevaste, que tomamos algo. ¿Habano era? No, Habano. ¿Habano? Habano. ¿Se llama el bar Habano? Sí. Típico, típico de... ¿Por qué? Eso fue muy bueno. No, debe ser algo asqueroso. ¡Ay, te callaste! Te lavas la boca para hablar de nosotros, ¿eh? No, pero no me querés decir, pero debe ser asqueroso. No, no, no. No me acuerdo que me vuelvo. No hay chicas que bailan en el... ¡No, no, no! No, no hay caño, hay chicas. Hay caño, hay caño. Una vez lo llevé a los dos. Sí, fuimos, ¿te acordás? Y no nos ponían guita. Este, vos estabas en la primera fila. A mí me tienen que hacer una cesárea para sacar el plata. Vamos a poner plata. Vamos a poner plata para bailar. Yo puse 20 dólares, el Club Madonna. ¿Vos pusiste? Madonna se llama, en Miami. No cuentan estas cosas. Bueno, pero eran... Llega a la casa y Mirta le pega. No, no. Si sabe, sabe. No, porque no hacían nada ellos. Nada. Solo miraban. Pero la chica se acercaba, ti, 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 y él le puso 20 dólares. Pero este no. ¿20 dólares? ¿Danny? No tenía cambio. Esperá, este puso 20 dólares. Y Daddy le sacó los 20 y se... Terrible, terrible. Yo valoro de otra manera a la gente que baila. ¿Sí? Claro. Ahora, yo quiero saber, porque todavía no lo fui a ver, porque no estuve acá. Sí, espérate a vos, hombre. Pero me hace sombrero, pero el mío es ese. Bueno, y yo quiero saber qué dicen de mí, porque todo el mundo dice, Chelo, mi Dache hablan de vos. ¿Ustedes hablan de mí? Acá el señor. ¿Él habla de mí? De Mirta, ¿de quién? No, no, cuando bajamos, cuando bajamos de las chirivinas. Ah, porque bajamos de las chirivinas. ¿Qué es las chirivinas? Bueno, tenés que ir a verlas. Voy a ir porque voy siempre, pero qué, cuándo. Sí, sí. ¿Qué es las chirivinas? Las chirivinas son las que... No, nos bajamos nosotras. No se puede explicar así. No, no se puede explicar así. Y entonces, ¿qué decís de mí? De vos nada. Maravillas. Maravillas, hablamos de vos. Yo sé que me quieren igual. Hoy toda la gente estaba expectante, porque sabía que veníamos acá. Me imagino. No, la salida del teatro fue increíble. Estaba todo el mundo esperando, se hicieron, pusieron unas vallas y todo el mundo se enteró y sabían en el teatro que veníamos para acá. Por supuesto, la revientan el teatro. Lo que no sabíamos que nos iban a disfrazar acá de... Pero si, ¿cómo disfrazar? Esto es, esto acá, mirá. Pero mirá lo que es un... Chanel. ¡Ey! La camellia de Chanel. Chanel. Mariano Caprarola y Cecilia Nissen nos han... Pero una belleza, me encanta verlos así. Yo pensé que era la escarapela del Vaticano, pero bueno. Lo único que me queda... ¿Un huevo me quedan agarrados? ¿Porque te queda chico? No, no me queda chico, pero se usa el pantalón así... Ajustadito. ...que se convierte en los huevos en ovario, porque se van para adentro. ¿Viste cómo es la moda hoy? Sí, son chupines. Todo apretado. Todo apretado. Vale más caro el pantalón roto que el pantalón sano. Sí, mucho más caro. La gente está mal de la cabeza. El jean todo roto va a dar una fortuna. La gente está mal de la cabeza. Ahora van a venir los zapatos rotos. Vete todo roto. Vamos a dar asco. Zapato, mirá. Mirá lo que es este zapato. Ay, qué precio. Hasta acá tengo los dedos. No tenés media, qué canchero como Julio Iglesias. Hasta acá tengo los dedos. Y acá el pedo, ¿ves? Todo esto así, porque es puntudo. Esta punta, claro. Así que, viste... ¿No te pusiste media, Dalí? ¿No te pusiste media? No se pone media. ¿Cómo que no se pone media? Como Julio Iglesias. No, pero, pero le quedan cortitos. Parate, porque quiero que te enfoquen. Dame que... Porque le tomaron... No, pará. Le tomaron malas medidas. Mirá, mirá, mirá. No, no, no. No disimulé. No, parate bien, parate bien. Mirá, a ver, ustedes, ustedes. Bajalo a tomar agua, cabezón. Ay, mi amor. Me muero, me muero con ustedes. Ahora, ya es lo largo. Es que nos quieren vestir bien, pero nuestro cuerpo ya no está. No, pero te digo una cosa, está más elegante. Si no te llamo, hicimos la troma. No, pasa que tenían las medidas de hace siete años atrás. Esto te queda así, ¿ves? ¿Sabes cómo está? Bueno, vamos a estar con vos, chiquita, linda. Todo el año van a estar conmigo. Bueno. Bueno. Tendríamos que haber... Hay una plata. Escuchá, y te van a venir, a partir de la semana que viene, ya te venimos con personajes a hacer de todo acá. Y me contó un pajarito que se llama Inés Hernández. No, no, me contó un pajarito que ya estás como... A ver, porque te acordás que el discurso tuyo era, ay, no, me leo, no, no. Que ya está como... Quiere decir que ya podés dar número para que entremos en el circuito, ya que vamos a estar todo un año con vos. ¿Qué número? Que hace rato que ya estás como para... No te entiendo. Que estás abierta al amor. ¿Te acuerdas que vos estabas conmigo? ¡Está loco! ¡Ve preparador! Mirá. Sí, todos te queremos. Vos la querés ver a Claudia. ¿Qué pasa acá, Tayana? A Claudia le decís, te volverías a casar, y vos nadie te puede preguntar nada. Él me preguntó lo mismo y yo dije que no. No, yo no lo queríamos largar a Tayana que estaba ahí atrás. Ay, lo hubieran traído, yo lo quiero conocer. Pero la voy a llevar a comer, ¿eh? Porque Tayana, el novio de Claudia, es como un manager... Un manager nuestro. Un manager nuestro, hermano de toda la vida. Ah, no sabía eso. ¿Es un amor? Sí, si llega acá del otro, lo desconocemos totalmente. ¿Te imaginas? Yo no lo conozco. Te manda un misil de Cuba a nosotros. ¿Cómo un misil? Ahora te lo manda de Dubái el misil. Sí, sí, sí. Pero no, nosotros somos pros. Pero si viene, si viene, si viene lo dejan de... ¿Cómo lo aguantas este tarado? Pero me hace divertido. Escuchame, hace como 20 años que estamos con vos. Nosotros lo hacíamos con el chino, después vino la tota. Hace 20 años. Si alguien se merece un pedazo de cuerpo tuyo, el día que lo quedás, somos nosotros tres que hace este año. ¡Hay un pedazo! Claro, que no, claro. Por favor. Que nunca te sufructuamos económicamente. Que nunca te sacamos ni una copa de vino. Tratá de repartir bien. Nada, te queremos bien. Y nunca nos diste nada. Pero ¿cómo no? Les he dado mi amistad, mi amor. Mi amor, mi cari. ¿Sabés que la chipi me dijo que el permitido con vos me lo perdonaría? ¿En serio? Te lo juro. Está mala. Ahora, la chipi se transformó en, no sé, en Úrsula Andrés, el doctor no. Pero escuchá lo que te estoy diciendo, me permite una... Así es que está todo dado, o sea, está el papa, está la pileta. Si no te querés bautizar es porque no tenés ganas, porque la verdad... Me muero. Yo, ustedes saben que yo los admiro profundamente, me hacen reír mucho, mucho, pero mucho. Es el humor que a mí me gusta. Es todo improvisado. Es humor así. La gracia natural que le han tenido desde... Otra vez hay que decir una señora, reír sin pensar, me dijo. Que está lindo, reír sin pensar. Viste que no es pretencioso y está bueno. ¿Quién te dijo? Una señora. ¿Una señora? Que le gustaba ver... Que le gustaba reír sin pensar, así que no tenga que... Que no tenga que pensar nada profundo. Exactamente. Que es para nosotros. Claro. Que es para... Que es para mí, para vos. Bueno, mira que es bien. Sí. Seguro haciendo, entiendo. De todos modos, acá el mundo que está solo soy yo. Ah. Vamos. Pero vos, es una cosa. ¿No te casarías? Sí, pero acá te está llevando un embajador, un diputado nacional. Ya volvemos al embajador. ¿Ahora sos diputado? No, no, no. Ah, ah. No, no, ahora... No, ya con eso carmentó. Mirá, lo mandamos. Cuando salió de acá, parecía Pablito Rago. Era un chico joven. Mirá cómo volvió. Parecía el abuelo Keidy. La política te destruye, te digo. No vuelvas más. No vuelvas más. Eso es verdad. La política, ¿viste cómo se fue Barack Obama? Sí. Era divino. Cuando llegué, se fue... Se fue roncana y todo. Se fue negro. Por favor, la cabecita chiquita. Lo hicieron embroncar tanto que lo dejaron negro, lo embalaron. No, se fue a tiempo, se fue a tiempo. No, la cabecita chiquita, las orejitas, yo lo amaba, por eso no puedo creer. La mujer estaba bárbara. Divina, divina. Terminó bien. Divina. No, digo, que la mujer no trabajó. La mujer enamoró ya. Es que la mujer se revive con el tiempo. Con el amor, bueno, sí, estaban casados. Y cuando se muere el marido, más todavía. ¿Vos qué me ibas a preguntar vos? Ay, no me acuerdo qué era, más o menos. ¿Si me voy a casar? Sí. ¿Te casarías otra vez? ¿Te casarías otra vez? ¿Viste? Yo te digo, pero pará, ¿por qué no? ¿Por qué? Él se casó, ¿ves? Porque yo me... ¿Por qué no? ¿Ve a cómo le fue? Porque a vos te falla el valero, a mí no. Yo le hago que quemate. Dale, dale, dale. Porque te cuesta mucho entregar tu corazón. ¿Te parece que volver a confiar? Te digo, porque a ellos les pasa más o menos lo mismo. Digo, hagamos terapia, hagamos vulnerables. Yo me casé más de una vez. ¿Ustedes no? Si vos te casas. No importa. Pues el que pasaba, te casaba. No, no. No. Dos veces nada más. Pero Miguel está en la edad de casarse. Sí, yo sé, yo sé. Pero dijo que no. No, no, no. No se casaría ni loco. No, no. A él le falta ser abuelo, nosotros somos abuelos. Ellos dos son abuelos. Ah, sí, los dos son abuelos. Y vos todavía... Bueno, las chicas son más chicas. No. ¿Cómo no? Floppy se casa, la más grande se casa el año que viene. Uy, entonces... ¿Cuándo se casa, Miguel? ¿Qué día? El 28 de abril. ¿Qué pasa? A alguien le pregunté, ¿cuándo se casa? Entre el 18 y el 28. No, no sé. Y agarró un almaná que dice, el 18 de miércoles, ¿no? ¿Puedes hacer nada, el 28? El 28. En Santa Fe. En Santa Fe. Vas a llorar cuando entres con ella del brazo. Sí. Es emocionante, ¿no? Sí. No, él no llora. No, no. Él tiene alejado el corazón. Él lo tiene totalmente controlado. El único que... Sos fiel, como siempre, sos vos, ¿no? Como, perdón, no entendí. Esperá, esperá. Ya empezó. Ya tocaste necesidades. Ya tocaste separado. No, nunca me separé, Susi. Escuchame. Él nunca me separé. Nunca se separó. Vamos. ¿Por eso le significa que él sea el único fiel? Bueno, no sé. El único consecuente. Bueno, digamos. Pero yo no me meto en su vida privada. El único equilibrado, ¿eh? Que trata de sostener la familia, que no es fácil. Que trata de sostener. Mirá. Mirá. Esa vez se ha copadido. Que trata de sostener. No, no, vení, Chino. Vení, Chino. Conmigo no te podés. ¿Puedo comer una empanada? Sí, podés comer, Chino. No, después. Están más flacos, ¿no? Me parece. Yo los veo más flacos. Tengo una gripe. En Panamá, ¿no extrañabas la comida? ¿Qué se come? ¿Cuál es la comida? En Panamá se come toda la comida típica. Es el sancocho. Ah, como... Que no es un santo, es una comida. Sancocho, no. Sancocho, pescado frito, arroz, frijoles. Ah, bueno. Carne, hay de todo. Se come muy bien. No, pero pensé que tenía así como Perú. Se toma mucha sopa a pesar del calor. Ay, ya. De diciembre a marzo no llueve nunca. ¿Y la humedad cómo la montabas? De diciembre... La humedad es terrible en Panamá. La humedad terrible. De marzo a diciembre llueve todos los días. De diciembre a marzo no llueve nunca. Esa es la charla de mis dos tías por otra. Bueno, para. Y la humedad... El momento de la meteorología. Bueno. Pero no que me... Yo quería saber, pero... Muy linda la nota que le hiciste. Hace años que no voy a Panamá. Porque quería ir a visitarme y no fui. Yo iba a ir. ¿Cómo sabés? Porque me lo dijiste. Ah, no. Porque yo dije... No le digan nada a Miguel. Es una charla de fumado, vos sabés. Esa charla... ¿Cómo sabía? Me lo dijiste, boluda. Ah, no sabía. Yo le decía... No te digan a Miguel porque me quiero aparecer en la embajada sin que le cuentes. Te lo juro. No, vos me dijiste... Te voy a ir a visitar. ¿Te acordás que me dijiste? Sí, sí, pero me había olvidado. A ver, estuvimos con el presidente acá y me dijo que te vas de embajado. Y dice... Ah, yo te voy a visitar. Sí, es verdad. Era vos, creo que era vos. Pero yo decidí mucho después ir. Pero no importa. Bueno. El primer programa siempre le cuesta un poco más a mí. Hace seis meses que no, que no. Loco, dejá de besarla que me caliente. Estás tan linda, mi chiquita. La amo desde siempre. Mi amor. ¿Vamos a vender el teatro, querés? Sí, vamos a vender el teatro. Estamos hasta julio, fines de julio en el Teatro Opera. Vacaciones de julio, siete, ocho funciones. Y hacemos doble función y todo eso. Dios mío. Después nos vamos a Alandia, a Montevideo. Ahí tenemos dos semanas. Es que estoy riendo. Y me encanta. No estás trabajando, estás relajada, muy relajada. Sí, por supuesto. Muy bien, como debe ser. Vamos a Alandia, después vamos a Córdoba, a Rosario, vamos a Salta, Tucumán. Neuquén. Muy bien, Mendoza. Neuquén. Neuquén, a todos esos lados. Hasta el fin de año de Mar del Plata. Te digo primicia. ¿Qué? Hacemos en lo de Lino Patalano, Mar del Plata. Vamos a hacer el teatro del Lino Patalano. Maipo. No, ¿qué es el de Lino, Mar del Plata? No, el Roxy. El Roxy. O al Radio City. Al Radio City. Radio City. No son los dos que dan cines. Y ahí vamos a estar hasta febrero. Y vamos a estar todo el año con vos. ¿Qué más querés? Camarones, todos. Qué ricos van a estar. Me alegro. La Tota y La Pochola te vienen a visitar la semana que viene. La semana que viene, La Tota y La Pochola. La Pochola ordinaria, como siempre, y La Tota finísima. Finísima, porque ahora es embajadora La Tota. Bueno, me encanta verlos, los amo con toda mi alma, los admiro profundamente, porque para mí lo más importante, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas más importantes del mundo es reírse. El hombre que te hace reír es el hombre que se lleva a tu corazón. Exactamente. Bueno, te mando un beso, mirá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escritorio? Sí. ¿Escritorio? ¿Escritorio? Tiene que ir al escritorio. ¿Escritorio? Esperá. Te mando un beso a mi tía René. ¿Tu tía René? De Villega, que te está viendo. ¿Tu tía René? Y que mañana se va a Dinamarca a ver a su primo hermano. Ay, mi amor. Hermana de mi mamá, ¿no? Te mando un beso, René, querida, amorosa. Mirá, qué mejor regalo que es. Ay, mi amor, buen viaje a Dinamarca. Qué país maravilloso. Agarrá el término. Es hermoso. Me gustaría morir en Dinamarca. Andá al escritorio que se te va el programa. Por favor, por favor, las espero la semana que viene. No se levanten, no se levanten. Así la gente los aplaude. Los amo. Los amo, los aplaudimos. Hasta la semana que viene, divinos. Ay, qué lindo momento, el momento musical. Me encanta, me encanta que griten por sus amores. Bueno, él, él es uno de los cantantes colombianos más exitosos del momento. Ella es de muy chiquitita, llena estadios por el mundo entero. Momento que los tengo que anunciar. Dos megaestrellas del pop latino. Ya no hay nadie que nos pare. Tinistuesen, Sebastián Yatra. ¡A ver! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, Susana! ¡Arriba! ¡Buenas noches, Susana! ¡Buenas noches, Susana! ¡Buenas noches, Susana! Yo jamás olvidaré lo que tú dijiste ayer yo sueño con encontrarte y no quiero despertarme Te siento como un huracán En ti no dejo de pensar Sus palabras me hacen bien Yo te escucho y pierdo el tren Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés Tu amor en mi cuerpo alate Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés Tu amor en mi cuerpo alate Yeah, ooh, yeah Reconverse ¡Felicidad! ¡Tiene la palabra! Tal vez algún día se espera en mí Tu y yo sin miedo al fin Si quieres que me acerques, solo sueñe o me Y a tu lado yo estaré Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tal vez algún día serás para mí Tú y yo así me hagas fin Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empiezas a hacer Aunque no es por mí o no estés Mejor en mi cuerpo la fe Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empiezas a hacer Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te uso No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando el que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos Tu baila pica tensión Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Como dice Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor te mueras Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Terminada No Qué maravilla Bravo 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 Hola, hola Hola, Sebastián Mucho gusto, mi amor ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás, Susana? Muchísimo gusto Gracias por recibirnos Mi corazón, mi chiquitita Ya nos pasamos 10 minutos Me encanta porque Esperen un momento En el sketch, ella aparecía de ocho años. ¿Viste cuando entró? Y hoy aparece esto, que es una cosa sexy. Pero mira lo que es esta chica. Cómo nos creció, Dios mío. ¿Se conocían? ¿La conociste antes del tema o no? Nos conocimos hace por ahí que un año. Es que grabamos, vos viste. Y como hablan ustedes me fascinan. Me salió un nuevo español igual. Estoy viendo el Chapo, el Chapo, estoy viendo el Chapo Guzmán. Entonces hablan todos así, berraco, berraco. ¿Es mala palabra, berraco o no? No, no, no. A mí me encanta esa palabra. ¿Te gusta? Sí, es bacán. Ay, me encanta. Bueno, vamos a quedarnos. Ahí vienen todos, vamos a brindar por el primer programa. Un placer que hayan venido, gracias. Estuviste bárbaro. Gracias, te quiero. Yo también, los amo a todos, los amo a todos, a todos. Te quiero, ganador del Martín Fierro, mi amor. Adivina, mirá lo que es esta chica. Que venía a jugar con ella chiquitita. Y ahora se transformó. Hola. Hola, no viniste a saludarme, estúpido. Me da vergüenza, ya sabés. Te quiero. Es muy tímido. Vos sabés que me tiene miedo él. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Sebas, bienvenido a Argentina, amor mío. Los amo a todos. Salud, salud. Gracias por todo. Me voy a poner acá con ustedes. Gracias por todo. Hasta el domingo que viene. A las 10 de la noche. Brutales, que se me ha aburado. Susana, 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 ya llegó. Susana, Susana, Susana. Susana, Susana.